confíenme si de repente tienen problemas, por favor, para descargar y visualizar el documento no soy la única porque no tendría sentido que habláramos de Negrama si no pudiéramos hacer el proceso de a mí sí me abrió ¿por qué no abre el documento? a ver, yo reviso acá disculpen, es que acabo de entrar, ¿de qué documento hablan? del documento que entregamos para los que llegaron puntuales no fue mi culpa, fue mi computador que se puso rebelde o sea, las personas se parecen a sus dueños, pero bueno ya te lo volví a compartir ahí el enlace para que lo descargue la idea es que abrí el enlace y dice, este cuestionario ya está contestado ya está contestado espérate ay Dios mío bendito también un segundo, lo estoy buscando aquí desde el compu test, a ver, test para compartir pues te cuento que el que yo tengo acá no está contestado espérame un segundo lo vuelvo a subir test de Negrama encuentra tonetipo a ver, verifico que sea este, test de Negrama encuentra tonetipo no no evita, es raro, es raro porque el panel que tengo aquí lo tengo en blanco sin embargo voy a hacer otra cosa lo voy a compartir directamente al chat de desbloqueate vía IP ya envié el archivo directamente para que puedan descargarlo vale, sí, porque a mí no me abrió por aquí tampoco intenta porfa en el chat en el de VIP porque insisto, si no tenemos el test pues o sea, venimos a hacer un proceso de Negrama la idea es que ustedes entiendan cuál es maniatipo y ahorita les explico les voy explicando las palabras puntuales ok por favor confirmenme si les abre el documento sí, en Excel sí listo Luz Marina, ¿bien? bien al pelo, gracias Helen ¿bien? sí todo bien vale, listo Suhey ¿bande? sí, sí, ya la abrí vale, Irene ¿puedes descargar el documento? no, ven llegando ¿cómo? ya voy ven llegando vale vale, listo Kevin, Luisa, Alexandra ¿ya lo pudieron descargar? sí lo estoy abriendo vale, listo listo, Luisa Kevin, confirma porfa listo, bien, gracias Estefanía y Evita Oscar, mira, no lo puedo abrir pero ya lo he hecho mil veces y sé que soy siete entonces me voy a remitir a escuchar el resultado su perspectiva va perfecto listo eres entusiasta sí listo, va perfecto listo Estefanía, porfa, confirmame si tienes el documento no te escucho o sea, lo abro y me dice error lo abres y te da error qué raro me va a tocar programarlo en PHP y lanzarlo como como página web pues para que lo puedan rellenar allá no, tampoco me abre Oscar ¿y qué? pero ¿cuál descargaste? ¿el del enlace? el segundo le di click al segundo enlace ya me abre un link pero no me muestra nada ah, ya entendí él envió luego el test en Excel descarga el Excel lo que pasa es que lo que suele ocurrir muchas veces es que cuando entramos le damos click al enlace desde acá, desde el Meet yo no sé por qué razón pasa eso nos abre la ventana la pestaña siguiente pero no va al destino no ejecuta el enlace entonces lo que les sugiero es que copien el enlace lo peguen en el navegador para que les descargue o que lo descarguen en el grupo VIP de WhatsApp que ahí sí les va a abrir por eso me decían que no les abría y pensé que era que lo habían descargado pero que no les abría el documento no, no les está abriendo ese enlace esa es la explicación bueno sí, listo listo entonces dale Estefanía hazlo de esa manera o descarguenlo por el por el WhatsApp del grupo VIP ok hola Marjorie hola profe ¿cómo vas? ¿bien o qué? pobre todo bien listo confirma si tienes el documento de enagrama por fa el documento ¿en dónde? lo envié por el grupo VIP de desbloqueos mentales y si no aquí está el enlace debes copiar el enlace pegarlo en tu navegador para que se ejecute no le vayas a dar click porque no te va a descargar de pronto voy voy o lo descargas del grupo VIP a ver en el VIP lo quiero estar seguro de que todos tengan el acceso sin problema para que lo puedan lo puedan tener bueno me avisa si tienes problemas con el documento no deberías tener el enlace lo copias y lo pegas ya no tengo ya no tengo listo listo perfecto gracias bueno entonces vamos a arrancar arranquémonos me comparto aquí pantalla yo lo logré lo que pasa es que no tenía descargado el MIP había entrado el MIP por el correo entonces ahora lo descargué y me pudo abrir ah bueno señora listo muchas gracias vale bueno les cuento que desde hace mucho tiempo bueno buen día para todos ustedes para hacer los formalismos legales del inicio muchas gracias por estar aquí en esta nueva sesión de desbloqueos mentales de la terribu persuasores entonces les cuento desde hace mucho tiempo había querido hacer este encuentro no lo había hecho porque no me había tomado la molestia de sentarme a hacer toda la estructuración de la charla del Enneagrama a pesar de tener pues el material digo un poquito el tema porque no me considero experto en Enneagrama ni mucho menos creo que en este tipo de temas nadie tiene la última palabra creo que esto es un ejercicio hola Silvana ¿cómo vas? Silvana recuerda descargar el archivo del grupo VIP el archivo Excel para que puedas hacer el test ¿vale? bueno es un tema que ha crecido mucho últimamente que lo introdujo al español el señor Claudio Naranjo y que viene tiene un origen bien simpático es el origen de la tradición sufí desde allá los sufíes como digamos que proporcionaron las bases de las creencias religiosas a nivel transversal se dice se dice por historia que fueron ellos quienes sentaron todos los precedentes para que se pudieran generar todas las religiones a nivel mundial bueno no puedo decir que lo haya comprobado o algo es uno de los temas que se orientan desde el eneagrama el eneagrama es conocimiento milenario hay quienes hablan de que tienen por lo menos cuatro mil años pero se desconoce realmente el origen con certeza se lo achacan a los sufíes pero no hay como demostrar que fueron ellos los creadores del modelo de eneagrama hoy lo que vamos a ver es un ejercicio que por lo menos para mí ha sido muy revelador para mí el encontrarme con el eneagrama ha sido un rollo de entender muchas de las cosas de la conducta inconsciente y los que me conocen saben que me gusta muchísimo trabajar temas de programación neurolingüística de biodescodificación biológica temas de de activación emocional inconsciente me gusta mucho entender el cerebro la neurociencia el para qué el por qué ahorita lo van a ver por qué soy un tres entonces necesito de todo inconscientemente durante toda mi vida hasta que llegué a este conocimiento estoy buscando todas las formas para conectar con las personas porque el tres ese es ese es la el pecado fatal del tres la vanidad el darse a conocer el tener reconocimiento cuando empecé a entenderlo y empecé mi proceso ya de desarrollo personal es decir técnicamente hablando del eneagrama empecé a centrarme empecé a estar en el lado sano del tres empecé a entender el para qué hacía todo lo que yo hacía y para qué me paraba en la cabeza pues en todos mis ejercicios ya empecé a entender que si estaba sano ya podía trabajar todos mis temas realmente inspirando pero realmente mostrando la faceta verdadera mía es decir no era solamente aparentar estar bien sino era realmente estar bien para poder mostrarme de esa manera esa es la la virtud del tres cuando ya se centra todos los los eneatipos que son los números que representan el eneagrama que está acá dibujado en ese en ese Silvana sí señora está en el grupo VIP en Whatsapp o si no copia y pega este enlace por favor para que lo puedas tener ahí pero entonces copia y pégalo no le vas a dar clic porque porque no te abre ¿vale? todos los eneatipos que están representados en este diagrama muy de corte esotérico hay muchas personas que se asustan pues cuando ven ven el diagrama por primera vez y oh por dios que rezos vienen ahorita pues que vamos a hacer a que chivo vamos a matar acá en esta reunión entonces pero no dista mucho de cualquier conducta de esas eso fue un tema netamente de estudio de la personalidad suelo trabajar en clases de marketing digital el entendimiento de los arquetipos de la personalidad de Carl Gustav Young que son 12 y cuando ya hago desarrollo personal trabajo mucho con el eneagrama ¿por qué? porque es reveladorcísimo o sea lo que no te dice Young te lo dice el eneagrama y lo que no te dice el eneagrama te lo dice la biodescodificación biológica y cuando unes toda esa vaina empiezas a entender cuáles fueron las embarradas por allá que ocurrieron de chiquitos y empiezas a entender que papá y mamá lo mismo que les digo en todas las sesiones ni buenos ni malos hicieron lo que pudieron con lo que tenían ¿sí? no podían hacer más ni hacer menos ah que si mi papá se fue dale gracias a Dios o al universo que fue que tal que ahora estaba y le hubiera hecho peor entonces todas esas cosas las empezamos a entender y empezamos a descubrir una cosa importantísima que es nuestra herida cuando yo me doy cuenta que la herida del 3 es el abandono entonces claro porque el 3 quiere relucir y quiere verse y brillar por todo lado porque el 3 no tuvo el abrazo de pequeño que le dijeron hey te amo te reconozco y te acepto y te valoro entonces que busca el 3 inconscientemente en su vida va por ahí como carro loco como el cuento vamos por ahí los 3 buscando que nos abracen buscando afecto buscando amor buscando simplemente eso que nos reconozcan lo que hacemos entonces es mira el desayuno que te dice tan rico ¿cierto? entonces al principio cuando me pasaban cosas como esas con mi esposa entonces yo le hacía un desayuno X y ella me decía ajá y se lo empezaba a comer entonces la frustración que yo sentía era no mira me desprecia no quiere no sé qué tiene qué le estará pasando que no es capaz de darse cuenta que es el mejor desayuno del mundo que puede tener cuando empiezo a entender que la herida es el abandono y que la forma de rezar si eso es buscando el reconocimiento y la validación del otro empiezo a entender el desayuno puede estar riquísimo pero ella está mamada está agotada le ha tocado voltear parejo toda la semana trasnoche madrugue está esté con con el bebé permanentemente con el mayorcito pues ahí empiezo a entender y hay otras lógicas en el mundo que no son solamente las mías y esas lógicas que rigen la existencia de cada uno y que son nuestra realidad son nuestro inconsciente como lo decía John inconsciente colectivo familiar y personal es nuestro inconsciente personal y ahí empiezo a abrazar en compasión y misericordia primero me abrazo a mí porque empiezo a entender que venía con un montón de reglas por defecto de fábrica que venía eso venía en el paquete entonces cuando abro el paquete empiezo a sacar la basura emocional y todas las reglas inciertas pues que no son que no son reales empiezo a descansar y a despresorizar la olla dime yo le digo el lago sabes el pantano cuando tú te sientes con tu pantano y empiezas a sacar y te das cuenta que sacas y sacas y sacas cosas feas y luego te queda un lago pues que es muy bonito ¿no? lleno de cosas muy lindas pero te tienes que sentar a drenarlo ¿no? tal cual tal cual es eso es aprender a sacar la basura emocional y lo que les digo siendo coherentes con el título del encuentro que es lo que usamos emocionales o desbloqueos mentales es entender que muchas veces estamos bloqueados y a veces yo creo que a todos nos ha pasado díganme mentiroso y levante la mano él o la que no pero que les preguntan hey ¿qué te pasa? ¿y cuál es la respuesta? ¡Nada! ¡Por sí! ¡Por sí! y eso ocurre miren eso ocurre desde que el niño medio puede hablar se han dado cuenta que a veces los niños empiezan a llorar de repente están bien nosotros tuvimos un episodio que ya los he contado en estas sesiones con Martín que tira la comida al piso estamos en un restaurante tira a comer al piso y se pone a llorar y nosotros lo dejamos que llore lo abrazamos y le decimos mi amor no te preocupes cuando se te pase la situación que tienes vamos a estar aquí también para ti si quieres que te abracemos lo hacemos como quieras que te ayudemos estamos aquí para ti él no él manda a volar a todo el mundo a la comida y después al rato vuelve y se tranquiliza y continúa la sesión todos los vecinos nos miran mal de arriba a abajo como que hay vestos que no son capaces de pegarle al niño para que se controle ¿sí? pero yo como le digo a los demás que es un tema biológico que su mapa neuronal muchas veces le genera descargas eléctricas y que esos cambios repentinos de genio no nos hace a voluntad por eso es tan importante entender el tema neuro entender el desarrollo del cerebro porque cuando lo entendemos y entendemos que el cerebro se acaba de desarrollar más o menos a los 30 y que ahí empieza la decadencia del cerebro empieza la mielina a desaparecer las conexiones neuronales se hacen más débiles lo que se construyó fuerte se mantiene pero igual se empieza a degenerar por la ausencia de mielina se va la mielina se van las conexiones sinápticas o neuronales entonces se empieza a desbaratar entonces todo eso va en detrimento después de todo la evolución que tenemos vuelvo y comparto el enlace por favor para quienes acaban de llegar por favor para que descarguen el documento hoy vamos a hacer el proceso copien y peguen el enlace en el navegador porque si le dan clic no les va a descargar directamente entonces para ir entrando en materia lo primero es entender la herida la herida o el pecado capital del eneatipo bueno lo primero es entender el eneatipo es claro cuando ya sé cuál es mi eneatipo mi eneatipo me voy a buscar cuál es mi herida porque eso viene de fábrica eso viene según el eneagrama viene de fábrica y es lo que buscamos sanar o procurar evitar que nos duela entonces muchas veces reaccionamos como reaccionamos porque estamos evitando que nos toquen esa herida que tenemos tan profunda me va a veces ve pero se molesta aquí en Colombia tenemos un dicho pues un poco fuera de tono que dice que se emberraca tirando pues se emputa tirando dice el dicho y quiere decir que se molesta pues teniendo relaciones sexuales cuando cuando aparece ese dicho normalmente se referencia y pues se emberraca por nada pues ¿sí? claro porque lo que para esa persona es un problema de fondo para mí no entonces como no lo entendemos y no lo conocemos aparecen los divorcios aparecen las familias desbaratadas aparecen los problemas laborales yo no comprendo a mi compañero de trabajo entonces prefiero agarrarme con él y lograr mirar a ver cómo hago que lo echen o hasta renuncio yo y me voy porque la tolerancia no existe pues pensamos que todos tenemos las mismas realidades cuando entendemos esas heridas empezamos a aceptarlas bueno también es una decisión ¿no? el enegrama te muestra tus tablas de valores digamos por defecto de nacimiento y te lleva o te indica que la puedes aceptar también puedes no aceptarla y seguir buscando tu sanación de otra manera y comprando más pastas y haciéndote mil terapias de la medicina alopática contra la que no tengo pues nada porque nos ha nos ha ayudado mucho pero trato de ir lo menos posible en la medida de mis de mis decisiones pues entonces ya cuando se logra hacer ese reconocimiento de la herida empieza a aparecer esa necesidad plena de sanación de tranquilizar la cabeza de expresurizar la olla presión que tenemos emocional pero para eso necesitamos empezar el camino entonces miren estos son los nueve eneatipos ya muchos de los que están aquí de los que estamos aquí ya tienen claro su eneatipo Vita nos decía ahorita hey no yo soy siete ah bueno bacano eres la entusiasta ah ve no los cambié acá bueno aquí tenía uno un estilo el generalista o el entusiasta es el cierto vamos a arrancar aquí por el eneatipo número uno entonces esto tiene mucho de largo y de ancho es decir aquí solamente vamos a ver hoy los tipos o los eneatipos y cuáles son sus conductas básicas pero de aquí después nos da para hablar de las alas de los subtipos de cada eneatipo nos da para hablar de las relaciones como es el amor bueno sin que suene tampoco a tarot pues la cosa pero como es normalmente la condición si no no vamos a tener después es haciendo el horóscopo pero ni a quemar hierbas acá ni nada de eso no vamos a explicarlo desde el lado psicológico más un poquito más desde la conducta inconsciente pero como la persona se relaciona en su afecto como la persona se relaciona con el dinero como la persona existe desde ciertos micro microespacios en su vida personal ya hicimos la vez pasada el ejercicio de la rueda de la vida es muy necesario y les decía hay que hacerlo por lo menos una vez cada seis meses para entender ves que estaba mal aquí han pasado seis meses y nada que levanto ese pedacito iremos a ver como lo podemos hacer entonces listo ¿qué es el eneatipo número uno? el reformador y lo que les voy a pedir es que vayan haciendo haciendo cuentas a ver las personas que no tienen todavía el eneatipo definido vayan empezando a hacer sus opuestas por donde se están inclinando igual vamos a hacer el test y la idea es que ustedes al final del test me digan bueno si no me quieren decir pues no me digan pero por lo menos que sepan cuál es el número que lo rige en este en este eneatipo en este eneagrama es el eneatipo uno el reformador el reformador está oscilando lo primero que voy a poner aquí siempre es en en que oscila está oscilando entre la ira y la serenidad es decir su pecado capital es la ira es la persona que se enfurece por cualquier cosa que se emberraca por lo porque lo miran porque no lo miran porque sí porque no porque sí de pronto por si tal vez y es la persona que es rígida en su existencia esa persona no se preocupen por tomar nota de esto esto yo se los obsequio como siempre se los envió por el chat para que lo tengan ahí y lo revisen es la persona que busca rigidez en absolutamente todo o sea es que las cosas es que esto se hace así punto ese es el reformador el que anda con la reglita en la mano mirando a ver quién se está equivocando para corregirlo sin que nadie le pregunte además porque el tipo llega y tiene una una brutal sinceridad en su existencia en lo más cercano a un dictador sí porque las cosas se hacen como yo digo porque es que como yo digo es que están bien son tiránicos tiránicos pero pero ojo con una cosa hay una hay una cosa importante en el enneagrama de lo siguiente que normalmente los eneatipos pueden estar centrados o pueden estar descentrados lo que también se llaman sanos o mal sanos en su existencia entonces el reformador sano es un reformador que puede guiar es un maestro digámoslo así es un maestro que se entiende como maestro que sabe que es maestro y que sabe que hay cosas por mejorar y que ayuda y construye el reformador mal sano es el tirano ese es el dictador el reformador mal sano entonces hay dos hay dos momentos o dos estados de los que tiene que estar el reformador claro porque él no lo sabe uno lo ve tiránico porque esta persona todavía no sabe que él es un reformador y está en conflicto y por eso para uno es muy fácil decir es un tirano pero es por eso tal cual ese es el otro no digamos problema esa es la otra situación que nos permite reflejar o que nos permite ver el eneagrama cuando nosotros vemos a alguien descentrado o mal sano es que esta persona no ha iniciado un camino de conciencia uno lo compadece si lo entiendo exacto cuando ya uno entiende que hay una realidad que hay una cosa que lleva cuatro mil años y todavía no han podido refutarla y que sigue vigente es decir yo me aterro o sea hace cuatro mil años estamos hablando dos mil años antes de cristo yo no me imagino una conversación pues un día normal en una familia colombiana a cuatro mil años como como habría sido eso y esto ya existía entonces me parece muy muy fuerte que este esta base de la conducta estamos hablando que el lenguaje o las lenguas modernas que no tienen no tienen más cinco años yo voy a pagar el título que estás en alcel hace cuatro mil años ya existía y hace cinco mil años empezaron las lenguas modernas más o menos entonces me parece muy loco que estas bases estén sentadas pero bueno entonces el reformador siguiendo el tipo es lo que él piensa su estructura mental es racional se enfoca siempre a lo correcto no lo podemos contradecir porque es brutalmente correcto es demasiado correcto respecto a sus propios principios si el tipo es un es un psicópata él va a seguir siendo fiel a lo correcto y lo correcto va a ser acabar con no sé con los hombres altos ¿por qué? porque me estorman y no me dejan ver la luz del sol lo correcto es ver la luz del sol hay que acabarlos a todos entonces eso va a ser lo correcto para él va a tener su estructura moral y ética de tal manera que con sus principios así construidos los va a defender a capa y espada siempre busca lo correcto lo que pasa es que lo correcto es lo correcto para él no de repente lo correcto para todo el mundo ¿qué pasó? voy no, no no ha pasado hice una pausa acá en aras de que esto se los voy a pasar pues no quiero ponerme a leer porque me parece una bobada a leer ponerme a leer acá bueno, aquí sí quiero hacer un énfasis en su vicio de la ira la ira el 1 es una hora una olla a presión y valga el ejemplo que siempre pongo y se puede manifestar durante este tipo de formas miren la superioridad el hipercriticismo el perfeccionismo el moralismo y el supercontrol entonces pilas si de repente a ti te ocurre que normalmente en tus manadas en tus trius te sientes superior llegas y criticas automáticamente ojo, ni bueno ni malo esto es como llegar al médico hey doc es que mira me siento superior a los demás critico todo lo que me ponen quiero tengo un trastorno pues ha sido compulsivo y todo lo que veo lo quiero hacer mucho mejor y más perfecto soy supremamente moralista el supercontrol ese es mi superpoder hey, pilas porque está rayando en un en ser un uno está rayando en ser un uno entonces listo el vicio es la ira y se molesta por todo lo que lo que le ponga el dos el dos es el ayudador el ayudador que en John sería más o menos algo parecido al bienhechor el ayudador oscila entre el orgullo y la humildad entonces el orgullo la primera siempre va a ser el pecado capital la segunda siempre va a ser como lo que se busca en el momento en que está sano o en el que está centrado cuando el ayudador logra encontrarse con la humildad va a ser un ayudador sano cuando el ayudador no está centrado está mal sano va a ser un ayudador orgulloso el ayudador tiene unas características bien simpáticas es la persona que hey tú dices no es que mira que me duele la cabeza ya te traigo una pastica ya vengo ¿sí? y a los cinco minutos te bajó el dolor porque si no mira tengo un té de hierbas buenísimo que me diseñó mi abuela ya te lo paso entonces el ayudador es esa persona que está ahí para ayudar pero es un ayudador que inconscientemente está buscando es un cazador de problemas ¿para qué parar a solucionárselos a todo el mundo? entonces el tipo se hace cargo de todo el problema que tenga toda la gente y se lo va echando al hombro y se lo va cargando y se lo va cargando y casi que lo disfruta pues cuando no está solucionando los problemas a nadie está preocupado mirando a ver quién quién tiene un problemita por ahí para ayudarle la herida que tiene del orgullo es necesita ser sanada y necesita hacer que esta persona se sienta necesitada muy posiblemente en su infancia fue desplazado no fue tenido en cuenta fue más bien alejado y él necesita que lo abracen de esa manera todos necesitamos algún tipo de abrazo el del ayudador es sentir que es necesario para otras personas pero entonces esto los lleva a las dependencias emocionales y las dependencias emocionales no solamente en las relaciones de amistad y que quiere ayudar a todo el mundo sino también las parejas que se cuadran se casan pues y es él o ella que quiere ayudar al otro permanentemente y a veces de repente el otro se da cuenta que lo están ayudando mucho entonces como que ¿para qué me esfuerzo tanto? entonces dejémonos ayudar dejémonos colaborar dejémonos apoyar pero pues ya no me esfuerzo mucho y de repente es tan mal sano el tema de la ayuda permanente y tan fuerte que evita que el otro haga algo porque siempre quiere generar esa dependencia emocional permanentemente con su ayuda de por medio el ayudador tiene muchas formas de demostrar su afecto es generoso da cuando está sano da sin problema cuando está mal sano retira todo lo que incluso ha dado ah pues se lo di pues me lo devuelve ese es el problema que tiene el ayudador se pasa para el otro o sea todos los los semiotipos cuando están organizados bien cuando están mal sanos retiran todas las virtudes y vuelven a sus pecados capitales y esos pecados capitales acaban con todo lo bonito del momento cuando eran centrados son cariñosos generosos demostrativos pero se pueden convertir en posesivos e intrusivos y a veces no solamente en el tema de pareja o sea puede ser yo te ayudo pero ven me prestas tu celular que es que quiero me da una cosita entonces ahí empieza ya la intrusión en la vida privada en la vida personal porque por más que se sea pareja yo soy partidario de que uno tiene que tener algún tipo de reserva de su existencia sin que eso implique un blindaje para hacer actos vandálicos en contra de la pareja pues la individualidad la individualidad sana exacto la individualidad sana que está la razón porque por ejemplo yo soy una de las personas que yo trabajo con mi esposa es decir de hecho se le dañó el celular hace unos días le dije trabaja con el mío pues toma lo necesitamos los dos entonces y tengo un cliente que me decía usted es capaz de entregarle el celular a su esposa una semana yo voy a decir viejo si abre mi whatsapp porque atiende los clientes que me llegan ahí cuál es el problema desde que yo no tenga nada que esconder pues cuál es el inconveniente ahora que es bueno tener una privacidad sí claro lo entiendo y lo manejo también y ella también lo maneja y lo entiende y hay un punto en el que no nos no nos no nos interesa auscultar que es un respeto por la vida del otro y está perfecto y está claro y tenemos unos límites también el ayudador tiene una cosa muy importante y es que genera empatía es mago para generar empatía el ayudador se conecta o sea tiene todos los mecanismos para conectar fácil y rápido con las personas o sea en aras de solucionarle el problema al otro y como se alimenta de eso entonces necesita solucionar todo y para poder meterse a la vida al otro fácil y rápido tiene un desarrollo super poderoso en sus neuronas espejo para detectar las características de la personalidad del otro y metérsele generando empatía o sea el ayudador habíamos dicho en las neuronas espejo que ellos identifican iguales o contrarios en el ayudador identifica lo que sea con tal de que le permita ayudar eso es una de las características importantes porque es capaz de ser tan maleable tan moldeable que pueda adoptar las características de personalidad que las neuronas espejo del otro acepten para poderlo vincular emocionalmente y poderle ayudar es un camaleón en ese sentido es un camaleón y puede lograr la conexión emocional con las personas de esa manera siempre presentándose como yo soy el bueno yo soy el altruista yo te ayudo pero muchas veces con la intención de solamente manipular y dominar a los demás con su ayuda miren hay casos en los que por ejemplo ya hablamos de gerentes de empresas para no hablar solamente de parejas yo te ayudo te voy a dar este puesto pero entonces en realidad no es un tema de ayuda sino es te domino con el puesto no mira no estás funcionando bien sabes que y ahí recorte de personal ten cuidado porque yo te quiero ayudar pero pues no quiero que te vayas de acá y pues es que están sacando gente y entonces entonces es una presión yo te ayudo con esta mano te ayudo pero con esta mano te estoy ahorcando y no te estoy dejando respirar para mantenerte con esa presión pero por todo lado aparezco como si fuera pues el salvador el redentor de las personas miremos en el vicio o el pecado del ayudador cuáles son las manifestaciones hipervalora se hipervalora a sí mismo puede hipervalorar incluso los demás en aras de aquí aparece el cuento del lambón el que le gusta el amber para que le ponga un cuidado entonces hipervalora lo que él mismo hace y lo que los demás hacen para que le presten atención tiene hipersensibilidad emotiva no sé si ustedes se vieron una película es que no recuerdo el nombre de esa película y salió un tipo y que él le pedía él pedía unos deseos y se los conseguían y decía yo quiero ser sensible entonces aparecía en una playa salía el sol y que salíamos con un diablo eso gracias Evita el tipo decía es que se me va a parecer muy sensible entonces más o menos y cómo estás y cómo te va o por el contrario pueden ser respuestas emotivas muy fuertes positivas también entonces la persona que llega y te abre los ojos y te abraza y te ve y cómo estás y mira mira Marjorie que me hacías mucha falta hace tiempo no hablaba contigo qué emoción verte y es una hipersensibilidad ante absolutamente todo y qué estabas haciendo no tomándome un café qué rico qué delicia que estés tomándote ese café mira que me acabo de tomar uno y también es que es maravilloso esa es la hipersensibilidad emotiva que es buscando siempre el placer tanto tanto suyo como para compensarlo con los demás y esa es una de las formas de atraer siempre atrae siempre atrae siempre seduce siempre de hecho el otro es la seducción siempre está atrayendo parece una telaraña parece una araña pues que tiende sus redes para atrapar a todo el mundo y el poder es transformarle la existencia ayudándolos la proyección es 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 un tema que el el ayudador si lo rechazan normalmente tiende a proyectar su sus razones o sus problemas en los demás no es que me está rechazando porque claro como él quiere tener la razón siempre como él es el que quiere dominar las cosas como entonces no soporta que alguien venga y le diga algo y claro yo vengo aquí a ayudar y que se gana uno por ayudar que lo aparten que lo retiren eso no le suena mucho a discurso de 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 abuelita de 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 suegra a veces total totalmente que le pasa a uno estos ingratos malagradecidos desagradecidos que uno viene a ayudar y lo sacan corriendo pero normalmente es por eso por la proyección porque el ayudador quiere ayudar pero quiere ayudar en sus términos no quiere ayudar en los términos del otro ah bueno mira yo quiero que me ayudes pero de repente como tú lo estás planteando puede ser que no sea tan óptimo y por qué no claro como yo sí tengo la experiencia y usted no por eso no lo ve entonces bueno hey ven pero es que yo tengo mi realidad tengo mi existencia yo lo quiero resolver de otra manera entonces resuelvan usted meta si usted no en otro problema más grande ese es el el problema del ayudador por eso el vicio o el pecado capital del ayudador es el orgullo porque quiere aparentemente ayudar a la gente pero lo que quiere es resolver su necesidad de ser reconocido por las demás personas ¿cómo vamos hasta aquí? si hay unos por ahí en la situación a ver unos levanten la mano ¿quién es uno por ahí? todavía no he llegado ¿quién es dos por ahí? ¿quién es ayudador? Oscar mira a mí me aparecen dos y siete pero hoy día yo lo voy a definir bien ¿me repito por favor? te digo que en algunos test cortos aparezco como dos y en otros como siete pero confío en que hoy día voy a resolver cuál soy bueno vamos a darle vamos a darle igual hace falta que hablemos de las alas igual hace falta que hablemos de cuando se desentra a qué en el tipo se desentra y eso va para otros cafecitos Alexandra ¿quién eres dos? creo estoy investigándolo pero creo que sí no, no te preocupes que mira, mira, mira ¿tú te vueles? ¿tú te vueles? ¿tú te vueles? creo que me está cayendo el guante claro yo empiezo a decir las características de la personalidad empiezo a decir ah, sí no esta pum a veces pasa lo que dice Evita que dice hey no es que en algunas veces yo algo como dos otras veces algo como siete yo al final no sé si es que soy o entusiasta o ayudadora ¿quién sabe? les presento el oscuro mundo del 3 el mío miren cuando yo entendí en el enagrama lo primero que hice fue ponerme a llorar de verdad ¿y puede pasar que no hay como cositas de cada uno en una persona? puede ser sí, claro pero es que todos son positivos todos son positivos lo que pasa es que te identificas con lo que te ha hecho sufrir pues la ventaja del enagrama es que te das cuenta que has sufrido porque no has sabido manejar emocionalmente estas cosas que se nos van de control pero todos los enagramas son buenos ninguno tiene nada malo solo que no lo sabemos manejar exacto tú identifícate con la herida o sea, si tu herida es la ira o sea, la ira ¿qué quiere decir? que te dicen te dicen soforito ve, qué bonito el sol que está haciendo ¿cuál sol? si eso calienta un montón ey, pilas ahí tienes algo algo del uno, ¿sí? verifica cuál es tu herida más profunda si tu herida es el orgullo que quieres ayudar pero cuando te rechazan o te piden que ayudes de otra manera ah, pues no hágalo usted yo no me meto no me meto esto en mis condiciones entonces ahí ya tú mira porque ahí hay una herida de orgullo ¿y por qué esta herida? ahí toca hacer el estudio que pasó cuando eras niña que se desarrolló ese tipo de personalidad en ti en el caso del motivador el tipo 3 el en el tipo 3 es la envidia y la economía ¿y por qué la envidia? porque como no tuvo el abrazo cuando el quito entonces al que vea que lo están abrazando yo quiero lo que él tiene y esa es una cosa pero tan jodidamente tenaz pues lo digo porque era mi herida si me explico incluso lo verbalizo de esa manera porque era mi herida las otras heridas de repente puede ser que no las verbalice así porque como no eran mi herida pues no me afectan tanto pero en mi caso si era el tema de la envidia y les digo que no no lo podía controlar yo llegué yo llegué a hacer a hacer cosas tan tan nefastas tan malucas tan groseras como que recuerdo mucho una escena en la que tengo una novia en estaba haciendo estaba cursando la ingeniería de sistemas y voy con mi novia estaba de cumpleaños y los compañeros de 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 trabajo de ella le regalan una camiseta y yo soy tan tan cretino que le digo al al jefe de ella hey me hubieras dicho yo sé dónde las hacían mejores y te hubiera salido más económico o sea eso es para estampillarlo a uno en una pared díganme si no y estoy diciendo esto no me lo contaron yo lo hice ¿por qué? porque hay envidia porque el el tres no tuvo ese abrazo de chiquito pues entonces por eso el tres quiere brillar y quiere lucir por encima del que sea y se llevan los cuernos al que se le atraviese los tres ojo estoy hablando del tres descentrado ¿sí? el tres centrado el tres sano es un tres que puede llegar a ser un buen un buen motivador inspirador que puede llegar a bueno yo soy tres en enneagrama pero soy mago en 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 entonces mi meta es que es que tú puedas hacer posible lo que tú quieras en tu vida y yo te ayudo a lograrlo cuando se logra la la estabilidad o por lo menos abrazar lo que yo llama la sombra cuando abrazas tu sombra e integras tu sombra y ya entiendes que tienes estos pecados capitales que tienes estas estos vicios ya empiezas a abrazarte en compasión que lo habíamos dicho y lo dijeron ustedes también y ya puedo reaccionar de otra manera mucho más tranquila y yo veo que el de allí tiene no sea un carrito mejor oye qué bacano que tiene ese de repente yo puedo empezar a pensar es cómo puedo desarrollar un plan de trabajo para conseguirme otro carrito mejor que el mío ni siquiera querer tener exactamente ese sino ya puedo aceptar que el otro tenga algo mejor que lo que yo tengo en cuanto a cosas en cuanto a aparatos a vainas y ya no sufro por eso pero sí en aras de satisfacer mi necesidad puedo enseñar un plan de trabajo para conseguirlo pero ya sin sufrir que es lo importante ya sin sufrir la envidia sino teniendo un plan de desarrollo y de crecimiento personal normalmente el motivador tiene cuando está desentrado trabaja bajo bajo un halo de falsa humildad y yo creo que es otra de las cosas que persigue el motivador ser humilde porque claro la humildad también contrasta o la conimidad con la envidia que todos podamos tener las cosas de igual manera sin sufrir entonces es una búsqueda permanente del 3 el 3 es encantador práctico se adapta y sobresale pero pero se le puede salir lo arrogante entonces hace parte del paquete porque él siente y entiende que puede ojo donde se mete donde sabe que no puede no se mete pero donde sabe que puede y se mete es capaz de ser arrogante yo tuve una escena donde hace unos 10 años venía un señor desde Estados Unidos de Bogotá a dictar una charla en la cámara de comercio de la ciudad de Ibagué yo me he ido con el único propósito de aburrir al tipo en su conferencia partiendo de una idea miren la locura del 3 María Teresa María Teresa ¿tú puedes ayudarnos? es que hay retorno de tu de tu audio ¿cómo? hay retorno de tu audio ¿me pongo en silencio? sí entonces para ver si puedes silenciar el micromomentito dale muchas gracias igual si quieres participar lo abres mujer y aquí bienvenida no te preocupes cuando quieras y como quieras miren tomen el ejemplo de Marjorie entonces bueno vamos entonces me fui a esta reunión solamente para decirle a este tipo a este tipo y hacerle sentir a la cámara de comercio que aquí habíamos personas muy buenas porque traían gente de Bogotá que me parecía el colmo que me parecía yo me fui textualmente en contra Lance Henry en contra de este señor que vino hoy en día somos muy buenos amigos somos parcerísimos trabajamos juntos en muchos proyectos él sabe porque le le confié a él toda la verdad sobre el hecho de lo que había ido a hacer y hoy en día somos somos amiguísimos o sea hace 15 días tal vez estuvo aquí en la casa vino a quedarse él es de Bogotá él es de Barranquilla vive en Bogotá desde hace mucho tiempo tuvo que venir a ese trabajo aquí en Ibagué Oscar voy para allá me apartas un espacio en el apartamento con mucho gusto viejo llégate y lo quiero muchísimo pero ya porque ha habido un proceso de transformación y desarrollo personal y ese mismo día al terminar la charla me paré y le dije hermano vine aquí con otra intención pero me voy con muchos ejemplos entendiendo que tú sabes mucho de esto he crecido por lo menos tuve la decencia de reconocerlo he crecido en esta charla y te lo agradezco muchísimo después te cuento más cosas y así fue entonces el motivador si está centrado y está sano puede ser una persona realmente inspiradora pero si no está centrado es arrogante es envidioso es un pesado puede ser que sepa y lo logre pero la forma de hacerlo es aquí aquí lo aquí hicimos es llenador copa acaba con la paciencia de cualquiera somos trabajadores adictos al trabajo somos adictos al trabajo yo personalmente y lo suelo referenciar mucho en mis encuentros formativos cuando a veces hasta mis estudiantes me dicen hey profe ¿hoy hasta qué hora vas? no, hoy voy hasta las nueve y media de la noche ¿y a qué hora empezaste? no a las seis de la mañana a dar clase somos pegados al trabajo que tengamos porque somos muy competitivos no hemos terminado una cosa y ya tenemos la proyección de la segunda edición de la segunda versión de los derivados que pueden salir de eso porque vivimos pensando normalmente en cómo proyectar la competitividad cómo superarnos a nosotros mismos los tres si ustedes quieren lograr ventas lograr aumentar las ventas consíganse números tres para vender porque los tres normalmente el número tres es un excelente vendedor pero es un vendedor agresivo ¿sí? hay otro muy buen vendedor que es el seis el seis hace las ventas pero más tranquilas más argumentadas más seguro de el mismo el tres balance se va a toda puede ser que no presione hasta ser tan fastidioso pero si normalmente puede llegar a ser un poquito incómodo de eso que a veces la gente le puede si está desentrado le compran para quitárselo de encima ¿sí? si está centrado realmente le ayuda al otro a transformarse pero si no le compran para que no vuelva a molestar entonces si quiere aumentar ventas pilas con los tres importantísimo tener tres en la tabla ¿cómo manifiesta su 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 vicio? el tres también es un camaleón pero a diferencia del ayudador el ayudador busca manipular el tres el vicio que tiene o el pecado es el engaño entonces tiene tantas ganas de ser reconocido que puede engañar y puede adoptar la forma que quiera el héroe de las mil máscaras para que el otro lo pueda reconocer y que su ego pueda fluir entonces eso es importantísimo verlo en el tres está orientado al éxito siempre pero cuando es workaholic cuando es adicto al trabajo y se orienta al éxito o sea ya no tiene vida de hecho una de las discusiones que siempre tenemos con mi esposa aún la tenemos es que yo debo sacar más tiempo para la familia en ese momento me agendaba de seis de la mañana nueve y media de la noche en formación entre semana de lunes a viernes entonces ya decidí que lo que son sábados en la tarde y domingos voy a estar con mi familia ya decidí que voy a recortar en las noches un poco para poder cenar con mi familia poder almorzar con ellos entonces ya estamos tomando cartas en el asunto para poder superar ese tipo de situaciones pero es es tan fuerte el enfoque hacia el éxito que no importa cuánto tiempo se dedique lo importante es ser superior competitivamente hablando el arte de la manipulación sí el tres es supremamente manipulador cuando está desentrado cómo puede lograr tanta tanta conexión con el otro puede llegar a entender cómo manipular puede llegar a entender no lo tiene en la sangre entiende cómo manipular entiende cómo apoderarse de la voluntad del otro y el pragmatismo es es muy pragmático en mi vida por ejemplo yo saco es muy pragmático siete claves para hacer un webinar exitoso un libro que es mío es muy práctico el tres es demasiado práctico el tres es protocolario el tres es va por niveles va por fases es feliz organizando todo es feliz clasificando por colores al día siguiente por abecedario al día siguiente por emociones el tres es feliz organizando y jerarquizando todo lo que ve por eso puede ordenar las cosas y transmitirlas de una manera un poquito más más sencilla adecuándose a la persona que tenga al frente ah perdón que nos decía acá la atracción sexual ah ya listo aquí se habla de que las ventas no son solamente en productos o servicios es un conquistador el tres es un conquistador y normalmente suele entender que una nueva conquista también es un éxito se ve como una venta ¿por qué? porque si logra conquistar logra ser reconocido y eso es lo que el tres busca el reconocimiento entonces suele ser un galán la ambigüedad eh tiene la tendencia a vivir orientado al exterior es decir a crear la apariencia crear la máscara crear toda la personalidad que el otro quiere eh tiene en su cabeza para lavar pero también tiene una parte interna que que protege que oculta discúlpenme un segundito porque no hay nadie más en el apartamento me están timbrando de portería perdón un segundo uy qué rico me trajeron postres comparte comparte trae para acá yo envío yo envío mande 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 que yo yo le ayudo con las calorías mande por rapi el número 4 el artista ahorita si me toca me toca volver a parar a recibirlos porque apenas autorice para que entraran entonces ahorita les puedo les vuelvo a pedir otro segundito si lo pones ahí vas a tener que mandar por rapi como dijeron vas a tener problemas señor ahí se me va a meter la ira del 1 perdón qué pena ya qué pena estaba perdida la persona del postre bueno vamos con el artista el artista tiene la envidia y la ecuanimidad el artista quiere sentirse único quiere sentir que él tiene una bandera de guerra diferente de todos los demás que tiene una razón de ser muy poderosa en su existencia que que es demasiado trascendente que es el tipo del arte el tipo del misterio el tipo excéntrico el tipo que que de verdad es único y que no hay otro como él ¿sí? entonces esa es la la sensación del artista la meta del artista en su vida es buscar ecuanimidad buscar tranquilidad buscar paz por así decirlo entendiendo que todos somos diferentes dichas pero él quiere sentirse especial quiere sentirse totalmente diferente quiere sentir que en su vida solamente hay arte quiere perdón ya llevo el postre que pena prometo a comer chicos prepárense traigan la vajilla vamos a comer aunque sea virtual vamos a comer manda Kevin manda vamos a mandar la dirección todos la mía está un poquito lejos pero no importa algún día llega mira que te vamos a pasar la dirección dice Kevin de cada uno de Milo y no sé qué es el otro pero bueno no importa antojados todos bueno vuelvo a poner don Carlos Humberto bienvenido a esta reunión les pongo aquí a las personas que han llegado despuesito el enlace al documento que estamos trabajando hoy de recuerdo estamos trabajando el eneagrama vamos por el eneatipo número 4 son esto es un análisis de la personalidad y estamos en ese momento con el artista entonces dijimos 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 que son personas que quieren sublimar las emociones que son personas que buscan la realización propia pero desde la trascendencia en lo artístico en lo que los podría mostrar como diferentes aquí están pintores cantantes actores hay una cosa simpática es que por ejemplo un 4 puede ser que no sea pintor pero tiene el collarcito diferente la señora tiene el bolsito raro es la exclusividad la cuestión que no que nadie más tiene la tiene esta persona es temperamental y autoindulgente puede equivocarse mil veces pero ay no pues estoy en la experimentación es por eso que no hay problema o sea él la puede embarrar mil veces pero como que siente que que lo pueda hacer pues que puede seguir equivocándose y embarrarla porque está disfrutando de su existencia trascendente para todos los demás el tipo es un cazador es romántico es individualista es muy dado al criterio de él y esto se ve mucho en los artistas es reservado y es caprichoso es excéntrico normalmente uno de los miedos que tiene el artista es que él se siente vulnerable emocionalmente hablando entonces por esa razón no suele comprometerse mucho en grupos en parejas en relaciones porque puede sentirse vulnerable entonces es un problema que un artista se socialice muchísimo normalmente el artista no está abierto socialmente paradójicamente porque el artista normalmente podría llegar a tener una comunidad grandiosa sí para su comunidad va a estar pero no va a estar para el resto de los seres humanos porque se oculta se va detrás porque puede solamente se manifiesta donde se siente fuerte mejor dicho donde no se siente fuerte no se puede manifestar si el vicio es la envidia la forma de evidenciarlo es de las siguientes maneras la pobreza la imagen personal miren que normalmente vemos artistas o mejor dicho quien no conoce el artista que va con pinta de la mochilita el que tiene ya la barba demasiado larga y queda como cuatro años no se la regla el desfachatado o la niña también que es como de tendencia un poquito hippie pero que no se arregla no se trata de tendencia hippie pero ya como mal arregladita ya raya pues en un estado de poco cuidado personal la competencia les da pavor enfrentarse a otro artista por lo menos porque claro existe el riesgo de que se demuestre de que yo en realidad no soy tan único puede ocurrir eso entonces y que se desvele el misterio y que la cámara de los secretos se abra en ese sentido o peor aún que el otro sea todavía más diferente que él y lo supere y eso acojona mucho más al artista puntualmente vive una intensidad emotiva por el mismo hecho y que es sublime el arte es su esencia la traducción emocional de todo lo que exista rige y eso también lo mete en vinagre en el rollo del mariaje con el sufrimiento lo mete en vinagre y lo mantiene ahí tibiecito pues con ese sufrir tiene ahí como una yaquita en donde pone el dedito todo el tiempo entonces ay es que me duele aquí sí pero no me voy a quitar el dedo para que me siga doliendo entonces tiene ahí un sufrimiento permanente pero por demás cuando el artista es sano llega a un punto de autocontrol de autoconocimiento y logra traducir ese sufrimiento en un aprendizaje y puede ser la base de su obra entonces ahí es donde aparecen los grandes artistas que ya tienen una obra con realmente una bandera de guerra un mensaje poderoso un proceso transformacional para otros que tú miras su obra y de verdad entiendes cuál fue su dolor y cómo lo está expresando pero ya lo vuelve una obra poderosa y andan buscando afecto también todo ese ejercicio de sentirse diferentes de sentirse únicos de sentirse excéntricos lo están haciendo para llamar la atención de una u otra manera y lograr que el afecto de los demás resida en ellos los artistas tienen normalmente muchos seguidores y se preocupan mucho por el estado el estado creciente de su comunidad cuando la comunidad no crece se preocupan en el tipo 5 el pensador para el pensador viene la avaricia y la generosidad son los dos puntos en los que oscila el pensador es el corte el tipo que tiene corte científico la persona que tiene corte de científica es una persona que es muy muy de desarrollo cognitivo es muy racional pero a diferencia del 1 el pensador puede ser racional sin molestarse porque alguien tenga o no porque comprende o no no el 5 es un tipo que piensa pero es más solitario es más solitario digamos que comparte la soledad del 4 comparte la racionalidad del 1 pero aprovecha todo eso y el tipo se centra en su investigación comparte el workaholic del 3 por ejemplo pero utiliza todo eso y lo y lo procesa y lo une para el poder crear una nueva tendencia un nuevo conocimiento el tipo de desarrollo de ideas complejas son realmente pensadores son realmente investigadores muchos el pensador sano puede volverse científico puede volverse una persona muy ducha en un arte desarrollar un tipo de estrategia metodología bueno que si un académico reconocido de gran renombre y eso se debe a la capacidad de desarrollo del pensamiento complejo tiene un problema y es que cuando cuando se le mete una idea también en la cabeza no se la saca nadie entonces el tipo que hasta que no vea como les digo por ejemplo los hermanos Wright con el rollo del avión que el día que lo pudieron hacer volar no había nadie nadie los estaba viendo o sea se obsesionan y ya sabían que se deben ir de mula como 8 veces al día en los 8 intentos que hacían pero ya sabían que tenían que seguir con su investigación y tenían que seguir con su investigación y tenían que seguir y los trasnochan no poder seguir con su investigación y no los deja vivir el hecho de apartarse de su desarrollo intelectual porque esa es la base de su existencia esa es la base de su de la obtención de su afecto entonces cuando entendemos eso ya sabemos que al pensador pues difícilmente nos va a aceptar una edita comer helado vamos a darle una película vamos a ver porque el científico esas vainas no le traen al pensador esas vainas no le llaman la atención en estrategias comerciales pues invitemos regalemos un libro si sabemos cuál es la línea de pensamiento oye mira vi un video en youtube o una película en netflix buenísima con lo que estás haciendo no sabes por qué la avaricia bueno ya miramos el tema de la avaricia que es lo que pasa con el pensador por ejemplo yo sé que esto me sirve para mi investigación entonces yo quiero más quiero más entonces ya no tengo uno de esos sino dos tres la mejor versión empiezo a conseguir más cosas entonces ya descubro que tengo un poder a ver llego a un descubrimiento x y entiendo que ese descubrimiento me da cierto poder sobre las personas sobre la empresa sobre lo que sea entonces quiero un poquitico más quiero un poquitico más un poquitico más un poquitico más un poquitico y al final se vuelve avaro en el deseo de querer mejorar su 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 conocimiento su nivel de poder digamos así porque un científico sí o sí desarrolla cosas que son transformadoras y revolucionarias lo dice María Teresa yo me sentía relacionada con el 4 pero ya terminé el 3 y me salió el 2 ah mira pues te sentías artista pero te salió ayudadora toca mirar toca mirar después hablamos de las alas después hablamos de cuando se descentra el enatipo aqueniatipo se descentra porque puede saltar sí yo soy yo soy 4 dime pero mientras que quiero hacer el test pero no sé cómo porque tiene como espacios amarillos y no sé si qué hay que poner ahí dame un segundo y ya apenas termino de explicar todos los enatipos vamos al test ¿vale? ay super bueno no te líes pues igual te respondo rápidamente cada frase se debe calificar en el cajón amarillo ese es el truco la respuesta que le des debes darle en el cajón amarillo no es más ese es el truco nos dice Irene eso sí siempre busco más aprender más claro porque de repente el 5 descubre que por ejemplo Irene tú puedes llegar a descubrir que tienes un curso de redes sociales ya sabes que si tienes el curso de redes sociales puedes estar bueno ya sabías que tenías el de marketing digital pudiste montar el de redes sociales entonces ya tienes planeado el de el deseo pero entonces ya tienes planeado el de el de atención al cliente pero entonces ya tienes entonces entiendes que todo eso es una red entonces la red te permite tener más poder te permite crecer y te permite demostrar que tu intelecto es válido y te vuelves incansable e inagotable para desarrollar tu propósito que es desarrollar tu metodología bacanísimo le vas a alegar al mundo toda una metodología y un proceso académico excelente no vas a tener vida te vas a ahogar en los logros profesionales porque esa es la limitación del 5 o sea necesita más 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 y ese es el ahogo entonces al centrarse puedes desarrollar tu 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 plan de trabajo pues digámoslo así mira y ahora quiero un poquito de python si no está bien la cosa es te sirve está conectado con lo que necesitas realmente o sea empiezas a buscar un equilibrio entre familia entre el tema personal no claro el pensador el pensador me dice que sí porque tú lo vas a integrar y sabes 20.000 maneras de integrarlo y de repente se le ocurre al pensador como tiene pensamiento complejo tiene capacidad de pensamiento complejo se le van a ocurrir mil formas de lograr interconectar muchas cosas para todo lado ¿vale? entonces pero eso los lleva al aislamiento y a la excentricidad ese es el problema del 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 pensador mira aquí nos dicen no logran no logran controlar sus nervios ¿por qué? porque se les vuelve una ansiedad se les vuelve una ansiedad el tema del desarrollo de las metodologías por ejemplo yo como tres yo tengo unas estructuras de desarrollo temático y siempre me causan alguna ansiedad pero yo puedo dormir tranquilo en la noche el pensador normalmente se acuesta pensando en su metodología y se levanta con respuestas ¿sí? ese es el estado del pensador ¿puede ser un completo visionario y tener una visión del mundo totalmente diferente? sí 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 pero eso le puede llegar a costar la vida es decir la vida afectiva la vida parental la vida social por ejemplo yo te hago una pregunta Irene ¿cada cuánto te encuentras con tus amigos para tomarte un café? hola Oscar lo que pasa es que estamos en un contexto país distinto ¿no? entonces aquí sin luz sin gasolina sin nada este casi que dos veces al menos cada cumpleaños cada dos veces al menos pero sí y por la distancia en la que vivo porque me mudé un poco lejos de mi grupo familiar pero fuera de esta circunstancia o país este cerca de un par de veces a la semana mira el punto van a llegar a un punto de aislamiento y la excentricidad sí y el aislamiento no solamente es tema de familia sino de relaciones sociales también porque la mayoría de las veces tú vas a una reunión social y todo el mundo te habla de política y son temas que yo he evado entonces nadie va a hablar de lo que yo hago porque nadie le gusta es muy técnico entonces tú creas tus propios espacios para hablar de lo que tú de lo que tú quieres fíjate entonces perfectamente puedes estar siendo un 5 sin embargo sigamos realizando a ver en el vicio de la avaricia el 5 quiere ser autónomo quiere no depender de absolutamente nadie le cuesta trabajo hacer sociedades le cuesta trabajo hacer recibir apoyos tiene orientación cognitiva desarrollo cognitivo o sea es intelectual netamente tiene un distanciamiento emotivo es decir todo lo quiere resolver con un trinomio cuadrado perfecto o sea con una explicación académica sobre el tema entonces se me quemó el arroz porque lo que pasa es que hay un problema del diferencial de presión aquí en donde vivo entonces estás explicando cómo se te quemó el arroz pues no lo expliques tan académicamente no pero es cierto tiene una relación familiar donde hay un problema y qué pasó no mira en las teorías que he llegado a descubrir sobre este tipo de relaciones ocurre que está tratando pero qué pasó dímelo cuéntamelo con tus palabras y dímelo cantando ah no es que nos nos gritábamos pues y nos molestábamos y ya no nos aguantamos ah bueno pudiste hacerlo pero les cuesta mucho trabajo hacerlo porque hay un distanciamiento de las emociones se aíslan y pueden llegar a negar sus propias emociones para el desarrollo cognitivo te estoy hackeando la cámara del cel no no me dedico a hackear a nadie bueno sigamos la abuidad de los compromisos entonces el 5 puede ser que no se case no tenga una cita no acepte un contrato como tal o si le van a dar un contrato le teme a firmar el contrato porque el comprometerlo puede hacer que se sienta como capturado como atrapado oye te atrapa y ahora eres mío por este contrato de matrimonio de trabajo de lo que sea entonces no le huya el compromiso porque siente que el compromiso que adquiere lo puede retirar de su de su proceso natural estoy que le meto mano a esta vaina en serio me atarae me atarae que tanto si ya no dijiste que estaba ahí cómetelo que vamos no pero ahorita porque entonces no es que dejo hablar ahorita que estén haciendo el 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 test ahí si sufre sufre ahí si les voy a hacer muecas acá comiéndome ese postre bueno dime dime tomemos cinco minutos de break para ir haciendo un juguito y todo y así come tranquilo no no te preocupes no te preocupes ahorita que hagamos el test yo me empaco mi postrecito sin problema muchas gracias de todas maneras dice Irene últimamente le huyo los contratos pero por mantener mi independencia en el tiempo tú eres cinco pero en negrita y un cinco así de este tamaño pues mira y lo otro es la dilación de la acción o sea el cinco el cinco es muy inteligente el cinco sabe mucho de lo que tú le preguntes en el área que se mueva te va a contestar y te va a decir tres o cuatro o mil razones más por las cuales eso es efectivo y es fundamental pero moverse a la acción es muy complicado ¿por qué? porque él sabe estudiar pero aplicar o por ejemplo ¿qué tan fácil ha sido Irene para ti el diseño de los cursos y el sentarte a contar lo que sabes? de repente creo que no tan fácil si eres cinco creo que no tan fácil porque la dilación de la acción de la ejecución hace que tú siempre tengas un nivel más adelante de lo que necesitas para que esto esté mejor entonces no es que esto no lo puede liberar porque todavía no tiene el punto ¿sí? y cuando llegas al punto uy pero es que ya sale una nueva teoría allí entonces necesito integrarla de una vez entonces como que no encuentran el como decía mi abuelita no encuentran el palo por cárcel porque no no llegan a un punto de ebullición después se le sube y se le sube entonces ahí va la avaricia también en el tema del conocimiento yo quiero saber más de quiero mejorar mi método porque ahora no me demoro en la organización me demoro en la promoción porque empiezo a buscarle como tú dices las cinco patas al gato ¿cómo lo voy a promocionar? ¿a quién voy a poner? tengo que llamar a Oscar porque me diga en dónde me estoy equivocando y mira que la promoción es acción entonces hay dilación en la acción tú eres cinco tú eres más cinco que quién sabe el seis bueno ¿cómo vamos hasta aquí? ¿quiénes son de los tres? levante la mano los que somos tres por favor estás solita en esta no moral moral muchachos cuéntenme ¿quiénes son tres? ¿ninguno? bueno sigamos ¿quiénes son cuatro? lo que pasa es que bueno en mi caso yo siento que tengo un poco de muchos fíjate en la herida la herida es la clave como nos decía Marjorie ahorita si tú entiendes la herida y tú entiendes que las ocho heridas adicionales como que tú puedes vivir con eso y no pasa nada bien pero que la herida o definitivamente que te perturba o sea si te molesta normalmente tú identificas más rápido cuál es tu eneatipo cuando te das cuenta qué es lo que te perturba más o qué es lo que te frena más por ejemplo tú te das cuenta que tú eres muy motivador entonces te das cuenta que eres como Oscar pero si tú ves tendencia que hay como más avaricia más algo entonces ya tú dices bueno mira soy del tipo entero del hermano mira es que no aguantó mira la avaricia rompió el saco pero normalmente lo que nos perturba o lo que nos predomina es lo que nos ayuda a encontrar el eneatipo cómo sabes tú qué tan bien o mal está si me perturbo mucho quiere decir que tengo mucho trabajo emocional de drenar pantano si veo que está muy marcado de manera positiva en mí la parte por ejemplo tomando a Oscar como referencia si yo veo que eso soy muy motivada quiere decir que tengo mucho menos que drenar de mi pantano porque a nivel personal estoy más equilibrado ves tengo menos trabajo que hacer entonces las personas que tienden a verlo como algo negativo es porque tienen más trabajo emocional todavía que hacer las personas que ya lo identifican desde el punto de vista positivo quiere decir que están en ese proceso ya han despertado y lo están manejando y lo están canalizando mejor pero siempre hay como eso sería una cosa importante Marjorie y me gusta que lo menciones porque habíamos dicho que íbamos a hablar de los mecanismos de defensa de la psique y como la psique nos defendía y esto en negocios es importantísimo tenerlo en cuenta porque yo ya sé cuáles son las oficciones de las personas a las que les estoy vendiendo incluso o sea vendiéndome yo como persona vendiéndome yo como profesional como lo que sea yo me le vendo a mis hijos a mi esposa a mi mamá a mi papá a mi abuelo a los tíos a los primos a mis clientes a las instituciones en todos lados yo me estoy vendiendo cuando yo no entiendo como los demás como yo mismo reacciono primitivamente es porque no tengo ese camino de conciencia cuando yo ya tengo conciencia sobre mí mismo es porque he hecho lo que decía yo ahorita abrazar a mi sombra integrar a mi sombra integrar ese lado negativo y primitivo y ya decir hey si soy un animalito hasta este momento pero a partir de eso quiero empezar a a reclamar ese regalo divino que tengo libre albedrío y de tomar mis propias decisiones y de ser consciente de lo que estoy haciendo ahí ya voy un pasito adelante en el proceso de la conciencia ahora yo no soy el iluminado o el buena pues no nadie lo es nadie lo es el trabajo es confrontarse o sea la tarea es confrontarse a ti mismo cuestionarte a ti mismo pero sin hacerte daño o sea sin hacerte daño que rico vale estás pasado ahí aprovecho tu intervención está listo por eso entonces lo importante es eso no cuestionarnos cuestionarnos de manera positiva y que tú empiezas a ver que las situaciones de los demás las proyectan sobre ti y entiendes un poco más porque las personas reaccionan de tal o cual manera sin sufrir sin sufrir sin sufrir aprendes a que por ejemplo no que el país que no se quede no 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 o sea si tú entiendes pero tú sabes que esa persona en ese momento está en esa conflictividad lo tratas de ayudar pero sin que eso te arrastre sin que eso sabes te perturbe porque la realidad es que uno tiene que tratar de no perturbarse a sí mismo tal cual eso es lo que uno gana cuando inicia el camino de la conciencia lo que yo llamo los buscadores los buscadores de la conciencia si tú eres una buscadora si quieres un buscador es porque realmente quieres abrir un poco más los ojos y ubicarte en un mejor punto de observación no más alto no más no más lejos no sino es un punto de observación neutral en donde aprendas a abrazarte en compasión y decir ni bueno ni malo o sea ni el cliente me hizo sentir ni me quiso decir ni me no o sea el cliente dijo explicó hizo pero no me hizo no me dijo porque ya ahí me lo tomo personal y es primitivo el actor es primitivo cuando ya entiendo que los demás pueden pararse la cabeza y yo no me dejo afectar tomo la decisión de actuar en conciencia sobre mis determinaciones sí porque también tomas conciencia de que el dolor es real y el sufrimiento es opcional es una opción claro entonces claro te separas de esta parte irracional que es sufrir porque sí lo sueltas y entiendes que el dolor es un momento lo vives intensamente te abraza como dices tú te apapacha te das confort pero lo suelta y sigues porque si no entraríamos a los traumas al entendimiento de los traumas animales correcto y pues sí somos animales somos somos hombres pero 98% de coincidencia genética con el ADN de los gorilas pero pues la idea es que reclamemos ese 1.2% del nivel de divinidad que tenemos nosotros y que sí o sí el enneagrama se entiende mejor desde la espiritualidad lo que pasa es que yo les insisto a todos ustedes yo no vengo aquí a venderles biblias pero si hay que empezar a mirar un poquito para adentro además que incluso en la tabla de Abraham Maslow en la pirámide de Maslow incluso el nivel de la divinidad está declarado como parte de las necesidades básicas humanas entonces cuando empezamos a buscar ese lado espiritual divino en nosotros empezamos a entendernos en muchas otras condiciones y es supremamente importante lo que pasa es que el sistema está diseñado para que nos miremos para allá el sistema está diseñado para mantenernos dormidos fuera de la conciencia cuando empezamos a ser conscientes de nuestros eventos abrazamos en compasión y entendemos al otro aparece el perdón entendemos entendemos la lógica del perdón que eso es una cosa que me ha parecido supremamente bonita y ya dejo de juzgar a los demás porque entiendo que el otro viene con ese paquete de dolencias o de afecciones o de falencias y simplemente viene así que que hacemos o sea eso es por defecto ya le falta eso porque porque entendemos un análisis de la personalidad para el caso de los que estudian marketing conmigo por ejemplo podemos hacer un muy buen diseño de buyer persona cuando entendemos estas falencias cuando se entiende la tabla de valores y yo ya sé que está buscando inconscientemente el otro porque a mí me pasa lo que le pasaba a mí bueno me pasó en un tiempo hoy en día ya respeto hasta eso en intimidad yo no veía gente yo veía numeritos bajando así como en la codificación de matrix entonces dice 1 8 ay desentrado tal no un 4 ay no es demasiado excéntrico para mi gusto un 5 ay trabaja mucho que feo entonces yo ya no veía personas yo ya veía eran eneatipos veía arquetipos veía muchos temas ya de codificación de la personalidad hasta que un día dije hey no me voy a permitir sentir a las personas simplemente como son y ya y dejar de ver eneatipos y eso claro cuando me pongo en modo en modo análisis de personalidad ya sea por un negocio o algo así ya si hago hago el llamado pues a todos estos superpoderes los activo superpoderes del anagrama activado entonces ahí si empiezo a entender con quien estoy hablando pero porque hay un negocio por medio y necesito entender y generar empatía y la empatía es la activación de las neuronas espejo porque las neuronas espejo se activan con los juicios de valor que tengamos en nuestra vida es decir con nuestro sistema de creencias y eso está ubicado en el sistema activador reticular ascendente o Sara o la retícula que es el que tiene a su dominio bajo su dominio al al sistema simpático al sistema parasimpático el sistema simpático produce las hormonas del cuerpo y el parasimpático produce el movimiento estomuscular entonces eso es lo que hace que el cuerpo reaccione con hormonas o con movimiento a lo que yo le digo a la otra persona por eso la empatía y eso en todo su conjunto se llama el sistema autónomo de respuesta del cerebro entonces por eso es tan bonito entender cómo generar la empatía por eso es tan bonito entender la tabla de valores de los demás por eso es tan bonito entender cómo el ser humano en general nace viviendo en conciencia pero tiene un camino de despertarte conciencia muy bonito bueno vamos con el 6 leal voy a dejar de comer me puse de tragón y empecé fue a salivar la cobardía y la valentía el 6 tiene un problema dice alguien dice chavarino creo que ese es el apellido de este loco que habla también de enagrama lo mismo que Borja Vilaseca Vilaseca el hierbas el 6 es carne para coach ¿por qué? porque el 6 es el que oye Oscar mira lo que pasa es que yo estoy en esta búsqueda del análisis de personalidad pero yo no sé yo creo que tengo mucho del 1 pero tengo mucho del 2 pero tengo mucho del 3 tengo mucho del 4 pero tengo mucho del 5 pero también el 6 me jala el 7 me parece emocionante el 8 también yo quiero que tú me ayudes a tomar esa decisión de qué soy yo porque en ese momento he tratado por mil formas he hecho 4 test entonces algo diferente no sé qué hacer el 6 le cuesta mucho tomar una decisión y necesita normalmente entender que pertenece a algún tipo de grupo alguna tribu especial de acuerdo a cada decisión que tiene entonces normalmente el 6 es el que compra la camiseta del equipo deportivo compra la camiseta del trabajo del grupo Kevin ya se despertó vamos para el 6 muy bien mira que ahí te vas enchufando hermano bacanísimo chévere que esté pasando eso el 6 el 6 es esa persona el 6 se mueve entre los fóbicos y los contrafóbicos es decir hay un 6 que es recatadito que el tipo va con calma va pisando pianito para entender las cosas va disimulado haciéndose loco como que no es con él pero para que no se le note pues la desesperanza y la angustia existencial que tiene por no poder tomar una decisión y va el contrafóbico que es listo no tengo ni idea que va a pasar pero nos metemos de cabeza con miedo y todo pero se mete o sea tiene un problema y se mete de cabeza él no sabe si le va a embarar o no pero se mete entonces normalmente el contrafóbico es un poquito bueno si temerario pero es un poquito no controla no mide los 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 resultados que puede llegar a tener entonces ahí puede tener alguna afección en la corteza prefrontal que es la que nos nos mantiene medidos la que evita que tengamos esos impulsos tan locos en la sociedad el 6 como su problema la cobardía entonces todo el tiempo está buscando quien lo proteja entonces normalmente los 6 se van muy bien de la mano con el 8 porque el 6 es leal y a quien lo proteja le va a garantizar su lealtad y el 8 es el protector ahorita vamos a hablar del 8 siempre están buscando la seguridad entonces normalmente si tú eres 6 estás casada con un 8 o estás casada con una con una 8 es muy posible aunque bueno yo no soy 6 estoy casada con una 8 una 8 centrada gracias a Dios porque los 8 no centrados mi cerebro ya los identifica y por aquí no fue huyan por la derecha entonces ahorita les explico por qué el 8 es centrado el leal es digno de confianza es espontáneo vigila absolutamente todo este es un buen auditor este es un buen trabajador es un buen empleado es bueno para vender se demora pero llega es el tipo juicioso responsable al que cualquier persona le pueda dar la confianza al tipo se le puede entregar la empresa porque sabe que no la va a maltratar sabe que no la va a desbaratar tiene un problema que también es workaholic también es como el 3 que le gusta mucho trabajar en exceso pero entonces el problema de trabajar en exceso es que el tipo se agota y se lo hace sentir y saber a todo el mundo que está aburrido que está cansado y le molesta sentirse así entonces su molestia se la comparte a todo el mundo a pesar de eso ya apareció otra 6 sugei muy bien listo ya tienes combo con Kevin ya pueden cruzar teléfonos para que armen el club de los 6 son personas con estabilidad interior y seguros de sí mismos pero pero con un problema muy serio para tomar una decisión entonces cuando el 6 se vuelve sano cuando el 6 se centra puede ser una persona que ya empieza a hacer una agendita organiza sus cosas toma sus decisiones pero igual las toma con mucho miedo con mucha desconfianza y ese es el otro problema cuando alguien se le acerca a un 6 el 6 lo mira de arriba a abajo el 6 desconfía el 6 no o sea ganarse la confianza de un 6 es muy difícil es muy complicado porque el 6 está enfocado a sus propios objetivos miren miren el problema de cómo manifiesta el vicio el miedo al 6 con incertidumbre crónica o sea se la pasa en un problema de no sé si para acá o para allá la dependencia entonces como él no puede tomar las decisiones necesita quien 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 le ayuda a tomarlas entonces tiene una dependencia emocional que casi que busca un polo a tierra normalmente en esas decisiones y estamos hablando de decisión pues de que va desde que no sé si elegir helado chocolate o arequipe hasta no sé si casarme con esta persona o no es un problema de decisiones en cualquier área de su vida en cualquier momento entonces ¿qué quieres de chocolate o arequipe? ay decide tú y me lo pasas entonces después le pasaron ay no pero yo no quería ese entonces ¿qué querías? ah no, no sé después Kevin confirmamos 6 perfecto dependencia emocional la sospecha el 6 el 6 no mira el 6 le pasa lo de los chinos sospecha porque como no tiene certezas y tiene y tiene la 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 duda permanente el 6 mejor se anticipa y sospecha y el 6 es el que te dice como que no es que si algo puede fallar va a fallar el 6 es amante de las leyes de Morphe porque es paranoide en ese sentido y hay una cosa chistosísima y es que el 6 es ambiguo o sea está allá pero está acá pero no sabe dónde está pero es intolerante a la ambigüedad entonces claro como él no soporta el no poder tomar una decisión la emberraca que los demás tampoco puedan ¿sí? entonces un 6 con otros 6 no hacen buena compañía no hacen buena compañía Amaral ay dejaste el texto y ya te fuiste bueno muchas gracias por haber participado de esto espero hacer la grabación espero publicar la grabación en YouTube y compartirla ¿vale? al menos con los que han participado en la charla es más estoy pensando seriamente en ampliar un poquito la cobertura de las charlas y empezar a abrirlas un poquito más al público para seguir nutriéndonos de las experiencias de otras personas me parece que ha tenido una buena recepción este ejercicio y total nos encanta me ha gustado eso que se ha hecho el tema y las personas han ido llegando cada vez un poquito más y han participado y se ha visto un ejercicio que tiene un buen impacto en los participantes entonces me parece chévere estoy pensando eso por lo menos si lo abrimos a más personas muchas gracias que listo la dependencia la sospecha la intolerancia entre la ambigüedad y la búsqueda de amistad la búsqueda de amistad yo lo traduciría en la búsqueda de un pueblo a tierra más que amistad por lo que siempre miren siempre los pecados capitales decaden a tipo en realidad son pecados que son acciones que la gente comete buscando afectos podríamos traducirlo de esa manera porque siempre lo que buscamos es que nos quieran siempre 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 la interrelación personal la afecta y todo eso lo que pasa es que cada quien lo hace a su manera entonces el 6 cae en la búsqueda de amistad como un problema y una demostración de que es 6 porque no puede tomar decisiones necesita alguien que la un lazarillo que lo guíe bueno el 7 vamos con Marjorie el entusiasta el entusiasta tú dices tú dices que soy yo el 7 ¿qué nos dijo que era el 7? tú nos dijiste que era el 7 ¿no? yo no pero yo sí creo que no voy a hacerlo y ella ah evita 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 no yo soy 7 yo no soy 7 ¿quién dijo para no quedar aquí el chismoso? ¿quién dijo? no soy muy entusiasta pero no soy 7 ¿tú qué eres? ¿tú qué eres? pues si puedes compartir bueno depende ¿no? porque en su mayoría este o es 1 o es 8 ahí depende sí 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 nada fácil de hecho hay como que estoy entre el 8 el 1 a veces con otros me ha dado el 2 porque tengo muchas alas pues todavía estamos en el proceso de terminar de definirlo pero o sea siempre está entre 1 y 8 y siempre interviene el 2 entonces están como muy marcadas muy marcadas las 3 bueno entonces ha sido bastante difícil precisarlas estoy en el curso en eso toca de hecho Borjita me está ayudando también con eso me dice wow estás como que muy lineal ahí con los 3 sí ahora el hecho es que uno tampoco debe estresarse y al final cuál soy porque entonces te vuelve un problema y nos vamos para el 6 ¿sí? sí no no bueno disfruto los 3 porque los 3 me encantan igual para mí los 9 todos o sea los 9 en el tipo son geniales y saber qué colindo en 3 me ayuda a entender un poco más por qué soy tan cárcel sí 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 puedo ocurrir y puedo ocurrir sí depende bueno vamos con el entusiasta la gula y la sobriedad ¿por qué la gula y la sobriedad? porque el entusiasmo el entusiasta se mueve en un tema de arionazos de adrenalina ¿sí? al 7 lo mueve la adrenalina al 7 lo mueve el hecho de querer saber de querer sentir perdón no saber sino querer sentir entusiasmo emoción pero quiere sentir ese fogonazo de entusiasmo o sea es una persona que entra a un proceso porque está muy entusiasmada pero ¿cuál es el problema? aquí en Colombia lo decimos como que entró con patada con con patada antioqueño ¿qué es lo que dice el dicho? porque en los paisas la comunidad de Antioquia en Colombia normalmente se ha caracterizado porque fueron los colonizadores de Colombia entonces entró con arranque antioqueño con patada antioqueño entró con mucho entusiasmo ¿cuál es el problema del entusiasmo? que no termina lo que arranca ese es el problema del entusiasta entonces el entusiasta te lo encontraste un lunes hey ¿qué estás haciendo? no me estoy leyendo un libro de culinaria buenísimo excelente ¿en qué página vas? en la 7 ¿cuántos países tienen? 753 y me las quiero leer todas porque son un montón de recetas exquisitas al otro lunes te lo encuentras ¿y cómo vas con tu libro? no me llegó otro buenísimo de cómo desarrollar la espiritualidad eliminando el karma desde una percepción budista tibetana entonces el tipo ya al otro lunes te lo vuelves a encontrar ¿y cómo vas? no tuve que empezar con un tema de competitividad porque definitivamente me sirve más con mi trabajo ese es el 7 el 7 es un entusiasta loquísimo el tipo está está vibrando se fue por 7 horas es precisamente un entusiasta muy loco porque necesita necesita mucha adrenalina no puede vivir sin esos arreonazos de adrenalina si le hacen falta se aburre o sea con el 7 con el 7 pasa lo que pasa con los niños de 3 años que no pueden mantener la canción más de 5 minutos entonces cuando un niño de 3 años va a un proceso de estimulación los tutores los docentes de estimulación temprana ya saben que no pueden mantener una actividad de verdad más de 5 minutos con un niño de esta edad porque biológicamente él no puede prestar atención más de 5 minutos no puede es incapaz lo mismo pasa con el 7 si en lo que está pegado no le genera adrenalina se aburre y se va entonces son las personas que llegan a una reunión no, pero si esto se pone maluco no, yo me voy para otro lado porque qué pereza estar acá no, si este proyecto empiezan con toda pero si este proyecto empieza a irle mal yo mejor me voy porque para qué pierdo el tiempo entonces no pueden finalizar les cuesta mucho trabajo finalizar los proyectos les pasa lo mismo no solamente con los proyectos o sea con proyectos en todo sentido hijos, parejas proyectos de verdad laborales o profesionales estudios por ejemplo Kevin tú eres muy constante hermano y tú y tú en temas de entregas tú entregas las cosas y las entregas generalmente a tiempo no sé devolviéndose lo que pasa es que miren miren la respuesta miren la respuesta en el chat de Kevin ¿Bulling para qué a mí? ¿Todo sobre qué? no mentira es que todo es todo un 6 es todo un 6 creo que soy 7 pero soy 6 pero si le dijimos lo que le dije le dije lo que le dije que hizo Kevin ¿Palseye? ¿Para atrás? ¿Para atrás? No, si mejor soy 6 no, si tienes todas las mejor soy 6 ese es el problema del 6 el 6 no puede tomar la decisión y necesita quien lo ayude a aterrizar entonces también me inclino más porque porque si es un 6 que por un 7 pero bueno soy 7 por lo desorganizada eso fue un test rápido eso fue un test resumido luego un 7 no me convenció eso es pura explicación de 6 hermano eso es pura explicación de 6 en serio total que no aclare porque oscurece bueno que más del 7 son dispersos son espontáneos pero pero no coherentes mucho por el mismo proceso es que no pueden prestarle atención a una cosa durante mucho tiempo si eso no les da excitación entonces son dispersos espontáneos pueden tener diferentes parejas también no 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 les cuesta mucho la monogamia por ejemplo no te voy a preguntar nada sobre eso evita no te preocupes pero normalmente tienen problemas con las parejas de estabilidad porque cuando ya se aburren con esta ustedes necesitan otra lo mismo tal cual lo mismo con los trabajos me aburro con este busco otro entonces el 7 es el que te trae 200 cartas de recomendación de los trabajos anteriores porque ha participado en todo lado como el pequeño saltamonte como el pequeño saltamonte tal cual tal cual vas de un lado a otro como lo decimos aquí en Colombia van cazando pispirispiris ay que viene ay que viene acá entonces donde les genere emociones y excitación entonces ahí van a estar entonces claro cual es la la meta del 7 ser sobrio sentarse madurar un poquitico en ese sentido y no querer no querer alguna vez hablando con con un tipo que era obispo de una iglesia gnóstica el tipo me decía en la charla que teníamos me decía lo que pasa es que dicen que la pereza es la madre de todos los vicios pero cuando uno ahondan los estudios esotéricos o gnósticos del conocimiento personal descubre que la madre de todos los vicios es la lujuria y él relacionaba la lujuria y decía es que el problema de la lujuria es que la gente la entiende como la lujuria sexual pero no la ha podido entender como la lujuria como la otra galletica como el otro la otra la otra pareja una nueva pareja la otra o sea lo entiende solamente desde el punto sexual y no desde el punto de vista de la gula también entonces es querer otro poquitico más otro poquitico más otro poquitico más y vivir por placer ese es el problema del 7 por tanto el 7 la meta del 7 para centrarse y para estar sano emocionalmente es necesita tranquilizarse y hacer una ruta completa esa es la meta del 7 poder hacer una ruta completa y madurar con esa ruta y entender que si llega al fin puede tener un logro y subir un escaloncito más y empezar a tener seguridad y certeza ese es el punto del 7 a ver como demuestra el 7 acá la destemplanza el no poder mantenerse en una sola cosa ese es el vicio el permisivismo o sea yo sé que estás ocupado ahorita trabajando pero es que quería invitarte a tomar un trago al bar así vamos vamos caminche el no lo tiene límite el mira vita y está más conectada que quien sea que el narcisismo porque como va por el placer y la idea es que yo sea quien tenga placer entonces yo me vuelvo entre comillas me quiero tanto que todo lo que hago es darme 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 pero eso ya no es ya no es amor sino ya es narcisismo puede ser narciso hedonismo hedonismo más que todo exacto una vida por hedonismo la seducción necesita ser una herramienta de él porque si no seduce no convence y hablemos de seducción no solamente en cuanto a seducción lo mismo a nivel sexual o de pareja sino es que tiene que seducir a todos con su magia para que todo el mundo salga corriendo detrás del 7 a correrle el plan que se le ocurrió porque como quiso meter tirarse un parapente se quiso ir a un a nadar un río se quiso ir a montar a caballo se quiso ir a y todo y todo lo hace o sea se va a meter a equitación compra todo el equipo y a los 8 de lo está vendiendo por Mercado Libre porque ya no quiso continuar y todos los demás amigos ya están cansados de seguirle la corriente cada vez que se le ocurra alguna locura porque saben que no la va a terminar desde ese punto es la seducción la falta de perseverancia ya la ahondamos y la rebelión tiene una condición particular y es que con tal de él sentirse bien si alguien le dice no mira es que no es por acá porque no te mantienes ay no o sea apártate de acá y me rebelo hay un problema con la autoridad de base muy potente y yo lo veo en mí sí no lo hago patente pero internamente cualquiera que me quiera poner como un lineamiento yo digo adiós me fui de aquí ya no vuelvo o políticas sí o parejas también o sí 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 claro porque el 7 el 7 es silvestre el 7 es un espíritu libre y tiene que ser libre para poder vivir de una manera donista y poder satisfacer sus placeres entonces cualquiera que le quiera imponer autoridad va a haber un problema normalmente ahora eso es otra cosa ya desde la vida de descodificación la autoridad reside en la figura paterna ¿no? cuando cuando el padre es centrado la autoridad más no el autoritarismo cuando por ejemplo papá no está y quien asume la autoridad es mamá normalmente puede ocurrir dos cosas o que no bueno normalmente no tiene ni idea cómo tomar la autoridad porque antropológicamente la mujer no tuvo autoridad en la cueva en la caverna el que daba la autoridad el que daba la capacidad de supervivencia y traía el alimento por eso la autoridad está en el padre antropológicamente ¿no? esto no es un tema de machismo es un tema de antropología ¿quién llevaba el mamut a la cueva? a la caverna el hombre el macho llevaba ¿por qué? porque tenía mejores condiciones fisiológicas para poder pelear no más la mujer era la recolectora ergo el que tiene la capacidad de autoridad y que dice que se hace en la cueva es el macho entonces cuando el macho falta la autoridad recibe en la hembra y si la hembra no está preparada para poder asumir la autoridad se vuelve autoritaria desde el autoritarismo entonces ya se vuelve una madre castrante una madre y empieza a a tratar de negar la existencia del hijo o de la hija entonces ahí empiezan a aparecer una serie de situaciones y por eso me revelo contra la autoridad porque me fastidia me da alergia Elena tipo 8 el líder ahora si entonces vamos pues oiga que otros que otros 6 hay por ahí y que otros 7 hay por ahí ya su hate dijo 6 más 7 por favor no me quiero sentir sola que otros 7 hay por ahí que levanté la mano en el tipo 8 el líder para ver quiénes más salen líderes de aquí el líder el líder si se mueve entre la lujuria y la inocencia incluso miren haciendo análisis yo he tenido que tomar la decisión de analizar mucho el 8 porque en mi caso los 8 por ejemplo para el 6 el 8 lo ayuda a aterrizar y siempre va a buscar un 8 para que lo guíen yo les decía mi esposa es 8 pero tuve que entender mucho el por qué tuve que lograr eso porque el 3 puede crear mucho y tener mucha visibilidad pero no hay que hacer con ella ¿me explico? el 8 sí el 8 siempre los gerentes son 8 porque el 8 es el que sabe qué hacer con el potencial de los demás los que vamos como cabritas por el monte necesitamos un 8 que nos aterrice pero un 8 centrado porque el 8 de centrado es una locura de personaje el 8 de centrado puede ser la persona es malo es malo es malo ahí es donde tú ves estos jefes estos gerentes de altos cargos que wow acaban con la gente destruyen morales lo que pasa es que de hecho al 8 de centrado el tema de la lujuria es textual o sea la lujuria sexual o sea es una persona que necesita tener sexo permanentemente no importa con quién o sea en mi casa se tiene sexo todas las noches a las 8 con o quien esté sí o sí con quien llegue ese tipo de conductas son llevan a una a una perdición emocional y a un querer llenar unos vacíos emocionales unos vacíos muy profundos emocionales por por haber sido desconocido digámoslo así en su en su infancia por la autoridad totalmente desconocido o sea lo que tú pienses no me importa eso ya es una negación absoluta que ojo el 7 riñe con la autoridad el 7 riñe con la autoridad pero el 8 tiene un problema profundo con la autoridad el 8 tiene una vida una vida exceso exceso normalmente puede ser esa personalidad que ese tipo que se va a tomar un viernes en la noche el tipo vuelve a aparecer el martes de la semana siguiente y llega como si no hubiera pasado nada llega tranquilo ese tipo que le puede echar trago al cuerpo todo lo que sea y el cuerpo le resiste y le aguanta que yo nunca he podido entender cómo lo logran qué tipo de hígado tiene esa gente pero llegan como si no hubiera pasado absolutamente nada porque son personas que las emociones que tienen que vivir deben ser el 7 busca adrenalina pero el 8 tiene que tener una estar conectado a una serie de emociones supremamente fuertes y poderosas permanentemente pero además el 7 las disfruta el 8 tiene que sentir que domina lo que le está dando el placer que es muy diferente la posición de vivir la experiencia de adrenalina de vivir la emoción el 8 tiene que sentir que domina lo que le genera la emoción por eso domina tanto y por eso tiene el descentrado es una locura en el sexo por ejemplo por eso la meta del 8 es volverse inocente llegar a tener el pensamiento un niño cuando el 8 logra tener ese pensamiento inocente se vuelve un 8 centrado un 8 sano y ahí se vuelve un 8 protector ahí se vuelve un 8 protector pero un protector estratégico y cuando el 8 se vuelve un protector estratégico con pensamiento inocente es un cuidador excelente es benévolo es asertivo es el buen jefe es el buen el buen gerente es la buena esposa es 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 leal tiene unos unos aterrizajes mentales supremamente poderosos bueno a veces no logran ser tan asertivos a veces mi esposa me pregunta como cosas como que hey pero tú por qué te pones a fijarte en si me jantes pendejadas déjame que soy 3 y de una u otra forma necesito el reconocimiento entonces cuando empezamos a entendernos con ella nos hablamos en ese nivel entonces es muy chévere poder dialogar entendiendo las heridas del otro porque ya uno empieza a hablar de una manera más profunda más consciente y eso ayuda a que el crecimiento personal y en pareja uy sea muy poderoso sea muy fuerte hay un entendimiento muy importante dime Oscar sabes que terminé de hacer el test de la enneagrama y me dio 113 y entonces veo a la derecha que dice que tiene que darme 144 ay por qué yo dejé sin responder muchas cosas porque sentía que no me correspondía pero y entonces qué pasa la idea es que las contestes o sea que pongo cero en las que no me siento identificada pero que salen 144 ok y luego del 144 dice cuando termine pase a la siguiente página ¿cómo hago eso? ah no te preocupes ya 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 digamos que toda la explicación que les he hecho acá es precisamente esa siguiente página ¿sí? ya ok entonces pero yo pero yo ya salvé el test y ahora para corregir lo que hago vuelves a a rellenar te vuelves y rellenas los que te hicieron falta ¿vale? ya perfecto gracias no te preocupes dale bueno entonces ese es el tema del 8 el 8 se mueve en un infierno además que el 8 sufre muchísimo el 8 descentrado sufre muchísimo y el 8 centrado tiene una paz emocional brutal tiene se le ocurren tiene unas conexiones neuronales para para la estrategia yo me siento hablar con mi esposo y le digo ¿cómo haces tú para que se te ocurran esas vainas? a mí no se me ocurren y se supone que el que estudia la conducta inconsciente soy yo y tú ¿cómo haces para llegar a esas conclusiones tan locas? y tan asertivas además tan ciertas porque el 8 está preocupado por cuidar de su manada el 8 es así lo protege total pero es asertivo cuando está bueno es asertivo cuando está sano y cuando está mal sano me parece que cuando está mal sano así es para joder al otro para dañar al otro sí, sí te vuelves totalmente reaccionario reptiliano y lastima porque como sientes dolor quieres infringir dolor claro claro exacto o sea es que lo que yo toda la mierda de la vida que tengo tengo que pasar a otro perdón 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 no te preocupes no hay rollo bueno miremos como normalmente lo demuestra dice el control entonces el 8 el 8 controla el sano le gusta llevar agenda ordenada el mal sano le gusta saber por qué tú no tienes la agenda clara es controlador el predominio de la acción el 8 es activista el 8 está haciendo disputando permanentemente estrategias el 8 no descansa el 8 termina una estrategia además son los que primitivamente tienen más mecanismos de defensa porque siente que todo el mundo lo quiere joder porque esa es la acción de proyección que ellos hacen permanentemente ellos proyectan lo que ellos sienten como siento que todo el mundo me quiere joder entonces es mejor la mejor estrategia para que no me jodan es joder a todo el mundo el 8 desentrado dañar herir maltratar a todo el mundo antes de que lo hagan conmigo porque eso fue lo que sintió y normalmente ese tipo de maltratos ocurren por la negación por normalmente dentro de lo que yo he visto en sesiones por falta de padre o sea por parte del padre por parte del padre sí abusos paternos abusos paternos en cuanto que hey fresco no te preocupes que el sábado el domingo te llevo al parque a jugar y llegó el domingo y el viejo borracho de hecho fíjate que en los análisis en cuanto al mío ha sido la crisis de ausencia paterna lo que lo que lo ha marcado sabes ahí por eso que te digo que llevo llevo mi 8 ahí y manejo sobre todo algo con lo que me identificaba mucho entre tu cabeza y la mía la tuya siempre era brutal es muy loco pero entonces cuando yo entiendo la vida del 8 entiendo que es una vida máscara es muy dura el 8 desentrado sufre muchísimo sufre muchísimo el centrado vive así vive una vida zen es que ahorita que estoy llegando a la zen como te cuento bueno a seguirle dando para que logres ese nivel para que seas Marjorie la iluminada de esa patada el sarcasmo el sarcasmo es una forma de molestar de incomodar pero como el 8 desentrado es una piedra en el zapato para todo el mundo entonces el quiere hacerse sentir y quiere hacerse sentir importante y lo disfruta el espacio ocupa en las sillas se sienta la parada del oso es el que se para así porque domina la situación orina en territorio es un macho es un alfa es como un adaptado es como que perdóneme inadaptado no es una cuestión de control y de dominación o sea tú tienes que imponer o sea toda tu presencia toda tu presencia impone donde tú cuando yo veo que una persona habla más fuerte de lo que corresponde yo inmediatamente veo un niño herido veo un niño que no fue escuchado y lo veo y es tan patente y entonces ese es el inadaptado porque siempre quiere llamar la atención no porque no es que no es que no no es que no te adaptas por el contrario te adaptas demasiado bien ¿me entiendes? y superas el problema es la ausencia por ejemplo yo he visto muchos gerentes he trabajado imagínate en cuantos lugares he visto muchos gerentes que han sido así que han sido como que oye son tercos optimados obtusos saben que no tienen la razón pero hasta el final la pelean porque yo siento un niñito pequeñito haciendo pataletas frente al papá que nunca lo va a tomar en cuenta claro pero no todos los gerentes son ocho o sea el que haya llegado ese puesto no lo hace ocho o sea está usurpando un puesto está usurpando un cargo y puede ser cualquiera de los otros eneatipos no necesariamente por llegar allí y puede ser un desastre no y por eso tú lo identificas con eso porque su número es otro y a lo mejor los que tú has visto sí son inadaptados pero es porque están ocupando otro eneatipo ahora me encanta cómo respondes ante 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 la presión psicológica que genera Evita con con el encasillar al ocho por eso lo hiciste me ha tocado drenarlo un momento para que comas en definitiva manejo la situación te pasó lo de Kevin ahorita no, total no, yo creo que es un seis ay, sí, sí soy un seis no, es que el ocho sin adotar no, sin adotar que no que no no, no, no realmente no lo son pero sí no son dominantes pero no no, no está bien que no sean sino es la reacción que tú tienes frente al al ejercicio porque es mi tribu exacto porque y además es que es inconsciente es inconsciente o sea no es un tema de que ay, espere espere que es que yo como ocho me voy a defender no bueno todavía ni ocho ni uno ni dos y ahí voy bueno pero si te vueles por ahí activas tus defensas de una vez inconscientemente las activas sí mire la que sigue la contestación no son tres correcto no hay que quedan callados sí otra cosa importante del ocho es que es insensible en cuanto a que el ocho no le da no tiene ningún problema con humillar a nadie o sea humillan dañan de verdad quieren pero de una manera tan brutal el ocho en la segmentación de Freud es el narciso el perfecto narciso y en la segmentación de Jung es el gobernante el gobernante o el rey pues es lo mismo de centrados son tiranos centrados son muy buenos gobernantes son muy buenos gerentes no centrado es insensible es brutal claro porque es una insensibilidad es una insensibilidad necesaria porque para tomar decisiones tienes que tener ciertos niveles de insensibilidad ante lo que los demás presumirían coño pero que insensible eres no no pero es que a veces hay que tomar decisiones difíciles para el ocho para el ocho centrado para el ocho para el ocho el nueve el pacificador y terminamos con este la pereza y la disciplina el pacificador dicen que se mueve entre la pereza y la disciplina lo que pasa es que no se debe entender la pereza como el no quiero hacer o el no me quiero mover es más bien yo ando es el predicador del hakuna matata recuerden del rey león hakuna matata es el predicador del hakuna matata el no me jodan la vida que yo no se la estoy jodiendo a nadie el conmigo no se metan yo estoy aquí en paz y tranquilidad o sea no estoy durmiendo estoy encontrando mi paz interior ese tipo de discurso pero el tipo va ahí calmado y a su ritmo entonces esa persona tiene una forma de ser bien simpática no es que no haga es que va a su ritmo pero cuando arranca es difícil que arranque pero cuando arranca es difícil que pare ¿sí? y se mantiene entonces normalmente el nueve están unos ejercicios que requieren mucha paciencia y mucha tranquilidad hay personas no sé si aquí hay algún nueve pero si hay alguno me lo dice por favor ay yo me identifico Oscar disculpa que te interrumpa he estado desde el uno en todos todos yo soy Eneida de Puerto Rico saludos a todos pero yo me identifiqué con cada uno de ellos pero hasta ahora es que yo no digo esta soy yo esta soy yo yo estoy ahora mismo en un letargo observando todo lo que está pasando a mi alrededor nutriéndome energizándome y cuando yo explote voy a hacer un volcán este que está en España esta soy yo está en el despertar está en el despertar cuando botes la lava procura que no la botes con la misma velocidad que llegaba a tus conclusiones porque entonces si la botas en la misma velocidad daño puedes tomar ahora ojo porque tú eres un nueve tú estás cerquita del ocho tú puedes tener una ala en ocho en las alas las explico después por la incidencia de los números cercanos de los laterales entonces tú puedes transformarte en un ocho descentrado o sea cosa que cuando el mal genio te despierte lo que tú dices cuando se activa el volcán quieres matar a todo el mundo quieres acabar con el que se te arrime y ahí te vuelves ya pues hablemos de peligros en el sentido emocional no no pues que vas a salir con un cuchillo a matar a todo el mundo no sexualmente no bueno lo quiero expresa verdad pero me encantaría pero a veces es necesario uno guardar silencio guardar espacio distancia pero cuando uno tiene la razón uno tiene la razón sí y ahí exacto es el pensamiento nueve o sea el nueve el nueve evita de evitar no de evitar en su salsa en su juego y no se metan conmigo y no me no me tumben que como el cuento no me tumben que yo me caigo solo sí sí exacto conmigo no se metan entonces todo el ejercicio de su energía está enfocado en que me dejen tranquilo dejen tranquila me inquieta porque yo no puedo meterme exacto mira conmigo no se metan entonces puede ser que estés en un nueve de repente porque el nueve difícilmente entra en la acción pero cuando entra va como una hormiguita va trabajando laboreando y el nueve tiene una paciencia para hacer las cosas por ejemplo cuando hay cosas de minucia yo no soy capaz miren a mí me encanta la artesanía yo valoro la artesanía pero que tú me digas que me siente contigo hacer una artesanía un collarcito por ejemplo digo no discúlpame no lo logro pues me sigo identificando porque yo amo la costura y en costura lo número uno es paciencia porque si lo tienes que romper o descocer veinte veces veinte veces lo tienes que volver a hacer con el mismo amor con la misma paciencia y con la misma dedicación hasta que te salga nueve nueve ya está nueve gracias yo no puedo vivir a favor de eso porque uno de mis problemas es la competitividad entonces cuál es el problema del tres que si el tres se siente poco competitivo es decir me toca desbaratar la costura me siento poco competitivo y eso me enfurece ok porque yo estoy logrando mis niveles mis niveles de calidad mis niveles esperados por mí mismo entonces mis propios mis propias unos parámetros como si tú te pusieras parámetros que si no los alcanza te frustras exacto entonces al frustrarme yo voy en contra de mis principios no soy digno claro ah no y ahí entonces si viene la frustración y viene el sí viene el autosabotaje viene la autoflagelación viene la aceptación la desvalorización autodesvalorización viene todo lo negativo toda la carga de esas maletas negras que yo llamo en estos procesos entonces hay que tener maletas negras entonces bueno muchísimas gracias recuérdame tu nombre por favor Eneida yo soy Eneida yo soy de Puerto Rico aquí estoy aquí estoy soy de Puerto Rico sí señor y lo que es que nos apareces como desconocido ay es que no sé cómo ponerle el nombre ah ven Eneida ¿no tienes un grupo de hipnotia? perdón ¿eres del grupo de amo de hipnotia o no? sí tú eres de hipnotia y regresiones también y regresiones también sí 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 y regresiones también comenzamos este mes pasado sí 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 bueno y cerremos acá ah perdón ok el vicio que dicen que es la pereza ¿cómo se evidencia? tiene resistencia al cambio mira lo que tú decías ahorita Neida ¿sí? tiene resistencia al cambio a mí no me digan cómo hace las cosas el olvido de sí mismo el olvido de sí mismo tiene problemas para ser introspectivo porque normalmente como está tan quieto no mira para adentro ¿sí? va mirando las cosas pasar y como que allá sí me meto allá no pero me meto pero no ahorita ¿sí? me meto para después me meto más adelantico la compasión le gusta mucho el recibir dopamina y compensar y como le gusta recompensarse o tenerse la sensación compensatoria puede llegar a tener problemas con el alcohol la comida la televisión con todo lo que lo aterriza en un solo lugar ¿sí? que lo deje quieto que lo adormezca mentalmente para no sentir dolor por ejemplo la distracción nos dice sin quina despilfarrar las energías en los intereses del momento pero sin hacer mucha profundización en el tema o sea disfruta el Hakuna Matata disfruta en donde está la pasa bueno en donde está pero igual o sea la pasa bueno pero no me juegan no me toquen ¿sí? déjenme vivir tranquilo yo la estoy pasando rico conmigo no se metan déjenme disfrutar identidad a través de las pertenencias entonces puede tener puede tener muchos ¿cómo se llama esto? muchos trofeos ¿sí? entonces tiene el trofeo o la condecoración que le dieron en yo no sé dónde o la condecoración que le dieron en si sé más el premio que le dieron suelen tener ese tipo de identificación a través de lo que tienen a veces lo que tienen puede no ser un trofeo pero sí puede ser el carro que se compró con el esfuerzo hecho por tal cosa con el proceso que hizo tal cosa la casa que logró con el esfuerzo hecho por tal cosa y eso lo ven como trofeos miren que una vez le hicieron un análisis creo que fue a Michael Jordan me parece en neuroventa y eso lo hicieron por un grupo inmobiliario la idea era venderle una casa era un basquetbolista y uno muy bueno era el mayor encestador siempre en los encuentros de NBA en Estados Unidos total que le querían vender una casa lujosísima un rancho gigante una cosa inmensa y entendieron que el tipo no veía carros o sea cuando ellos terminaban los campeonatos de la NBA a este personaje le entregaron un carro pero un super carro de lujo hablamos de Bugatti de carros pues de más de 3 mil millones de dólares cosas de demasiado dinero entonces bueno entendieron que estas personas no veían carros veían trofeos entonces le procuraron le crearon un un garaje para que pudiera poner sus carros pero los carros quedaban organizados como en una especie de pedestal entonces él subía el carro al pedestal y cuando lo iba a utilizar lo bajaba al pedestal y lo sacaba eso fue lo que le propusieron a él en la venta no supe si lo vendieron creo que no pero no entendí las razones pero eso fue lo que le propusieron en el orden del entendido de que este tipo no veía carros sino trofeos porque se identifican a través de las pertenencias por ejemplo y ya acaban muchas gracias a todos ustedes venga ¿qué hubo? ¿cómo les fue? voy a abrir aquí un momentico el 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 test entonces aquí lo que nos decía ahorita Silvana entonces ¿cómo es que era el rollo para resolverlo? bueno sobre todo ha sido romántico e imaginativo me creerían si les digo que se me olvidó si va de 1 a 9 a 1 a 10 o de 1 a 5 de 1 a 9 vale muchas gracias no pero lo que yo tengo que decir el resultado del test de acá ajá ah no mentiras es el 1 es el 1 es el 1 ya 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 colocar el número 1 exacto listo yo pongo aquí si yo siento que esto es válido en mi vida diferente por ejemplo de los que ya han hecho el test de Young de los arquítipos de Young que en Young era de 1 a 5 por eso por eso me estaba me estaba yendo más hacia la calificación de Young sobre todo he sido romántico e imaginativo entonces en mi caso es 1 si yo veo que eso no me aplica entonces va a 0 pero lo califico ¿por qué? porque necesito calificarlo aquí van los 9 los 9 en el tipo digámoslo así entonces la idea es que él va calificando de acuerdo al tipo de respuesta que le vayamos dando pero siempre la respuesta debe ir en la casilla amarilla ¿listo? si tienes 1 o 0 va en la casilla amarilla al final este sí es mucho más largo que el de arquetipos de Young este tiene 290 ¿qué? 144 preguntas perdón ¿144? sí sí son 144 tiene muchas porque es que aquí dice 144 pero aquí hay dos no porque es que porque seleccionas una u otra o sea o agarras la de arriba la opción de arriba o agarras la de abajo son 144 preguntas ah listo si tienes toda la razón son 144 preguntas ya me estaba perdiendo o agarras la de arriba o agarras la de abajo de la que te identifique y eso que el test es tuyo pues no yo no lo hice lo confieso yo no lo hice pero sí y yo lo he hecho y lo trabajo mucho en sesiones pero hace rato no trabajaba el test puntualmente acá la calificación pero si tienen toda la razón qué pena con la visita qué pena con el señor alcalde después les cuento el chico se califica uno o cero siempre en la casilla amarilla ¿sí? sí señora o lo tienes o no lo tienes así de simple ¿sí? exacto o sí o no por ejemplo en el test de Jung era ¿qué tanto ciencias que lo tienen? ¿mucho? ¿más o menos? ¿poquito? ¿no? sí eran cinco yo no coloqué yo no coloqué el cero yo solamente coloqué uno en cada uno es lo más es lo más idóneo María Teresa porque siempre una de las dos se te acerca no es que no para que del 144 tienes que colocarle siempre uno alguna sí sí pero en todos los test te obligan a que o sea tienes que marcar una alguna te va a pegar y después aquí el test te va a decir cuál es el eneatipo con más fuerza que tienes acá cuál es el eneatipo que más te identifica el que más te vas a identificar entonces ese es el chiste de lograr todo ese proceso entonces la idea es que lo puedan ubicar para que aquí en el test desaparezca cuál es entonces los que ya no han hecho por favor cuéntenme lo de vida a vos o en el chat si quieren cuéntenme qué eneatipo les dio definitivamente soy dos eres dos es más hice la prueba de hacer un test rápido aparte aparte y también me salió el dos o sea bueno sí miren cuando uno se conecta con el eneatipo hay casos en los que hay una dualidad una terrealidad como el caso que menciona Marjorie que hay es que yo tengo de este pero de este pero de este pero hay momentos en los que uno dice no es que yo definitivamente si soy tal entonces cuando hay eso bacán chévere porque hay una conexión más rápida pero cuando no hay que seguir trabajando en el proceso de desarrollo personal sencillamente de hecho fíjate que el que yo acabo de hacer contigo o sea me da como resultado el 1 pero la diferencia entre el 1 el 8 y el es un punto o sea sigo muy marcada allí bueno tienes que seguir trabajando el tema para ver ahora la idea tampoco es que soy 1 o 8 entonces vamos a enfocar a que sea 8 centrado no no lo digo en general no por ti no por eso si no no es que te tenga que definir per se exacto si alguien tiene una dualidad por ejemplo Kevin miren la pregunta que viene en el chat será que soy más 6 o 9 eso es una pregunta es 6 hermano correcto no bueno él es más 6 lo que pasa es que todavía ya no lo acepta ya si de verdad quieres saber nuestra opinión todos pensamos que eres 6 todos evaluamos que eres un 6 y no te conocemos y puede pasar pues pregunto que de repente en algún momento tú te das cuenta que tú fuiste un X número no sé y de repente digas evolucionó y crecido y ahora soy el número tal puede pasar sí sí puede pasar por al menos aquí sé que estoy mirando el Excel ¿no? y entonces dice no de enfrentarse a la gente yo por lo regular que no esté tranquila pero si me buscan pues yo sí me enfrento y feo entonces estoy como en esa lo que pasa es que hay momentos de o sea el cerebro primitivo se rige por la capacidad de adaptación y supervivencia entonces ¿qué pasa? hasta donde yo he entendido el tema de eneagrama es que tú puedes tener un desarrollo de una personalidad pero te ocurre un evento que puede llegar a ser traumático y te toca la personalidad y te la cambia ¿sí? por completo eso puede ocurrir hasta donde yo he podido entender pero te insisto yo aquí ¿tú dices que no? no, no, no o sea tu eneatipo siempre va a estar contigo lo que va a cambiar son precisamente las experiencias que vas a vivir o el crecimiento que vas a tener lo que van a hacer es modelar estas alas de los otros eneatipos en ti pero siempre el que te rige siempre va a estar contigo y él se va a centrar o no centrar o no ¿entiendes? o sea por eso es que el trabajo de crecimiento es para identificar cuál es tu regente de nacimiento y qué experiencias positivas o negativas te llevan con esa aplicación tuya Marquery estoy de acuerdo es como decir tú naciste bajo este signo y así vas a ser siempre el eneagrama y ya lo hemos estado viendo y Oscar lo ha presentado así tiene que ver con las heridas tiene que ver con nuestra historia de vida entonces uno puede sublimar su historia de vida puede perfeccionar su historia de vida y puede cambiarse de eneatipo entonces ojo con eso porque hay que hay que fundamentar las opiniones que uno entrega con base a los estudios de la personalidad formales y esto es es un área que yo lo aprendí cuando estudié la carrera a nosotros nos pasaron eneagrama así como nos pasaron en luches nos pasaron en rochas pero ojo con eso porque tú no puedes marcar a una persona como si le pusiera un fierro caliente en la frente y decirle oye tú siempre vas a hacer esto ojo con eso si está bien la explicación y las ganas de querer ayudar a otros pero ojo con eso porque son sutilezas que realmente una persona que no está tan fuerte puede decir chuta yo ya no tengo más y no me siento feliz con esto que me salió ahora y esa no es la idea no es el espíritu de estas reuniones tampoco no 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 de acuerdo lo que pasa ahorita es que hay un planteamiento desde el sufismo ¿sí? y ahí te veo el argumento hay un planteamiento desde el sufismo es que dicen el planteamiento bueno una de las corrientes del eneagrama y es que ahí donde viene el problema porque como no se ha podido identificar el origen entonces hay acepciones o creencias sobre el mismo eneagrama pero en ese sentido por eso arranqué diciendo no soy experto y no quiero decir que esta es la razón absoluta no no hay una de las vertientes del eneagrama que dice que tú naces con el signo con el eneatipo y naces y te mueres con el eneatipo y que eso ya viene predestinado en ti ¿sí? digamos que puede haber otra concepción y es que tú desarrollas la personalidad de acuerdo a tu experiencia y digamos yo personalmente me inclino más hacia el tema de biodescodificación biológica entonces tú adquieres la personalidad con todo lo que se llama en biodescodificación el tema del proyecto sentido ¿sí? pero seguimos hablando de posiciones y para gusto los colores claro de teorías de la personalidad entonces tu aporte es genial porque claro es total entonces no podemos hacer más apistas que el papa es como una triada hay algo de genética en todo esto hay algo de voluntad claro tenemos predisposición genética si yo soy hijo le hablaba de eso el encuentro anterior si yo soy hijo de maestras porque en toda mi mi familia materna fueron maestras es complicado que yo salga zapatero no es que sea imposible pero es complicado ¿por qué? porque tengo una predisposición biológica para ser maestro ¿qué soy? maestro claro entonces claro eso incide eso incide no es claro pero fíjate que tú tienes si lo tienes allí pero fíjate tu eneatipo es de motivar es otra forma a pesar de que tú tienes la docencia tu eneatipo es otro entonces ahí concluyen muchas cosas que no son ese es el éxito de la búsqueda del entendimiento de uno mismo de sí mismo el desarrollo personal miro videoclificación aquí entiendo unas embarraditas que tengo en mi vida y entiendo como abrazar abrazar integrar mi sombra y aceptarme miro el eneagrama ajá vea aquí encontré otras cosas como que la herida ve entonces ve integro lo de la herida claro la idea no es ser papistas en el tema como de las políticas que se vienen a implementar con cada cosa no lo considero así porque uff eso si estamos hablando de la personalidad estamos hablando de tal vez una de las cosas más volátiles que hay y muchas veces en sesiones tú puedes ir pensando por ejemplo que es un 9 digamos que es un 9 pero por allá después de una sesión número 100 y se encuentra una embarradita de biodescodificación no este man ya no es 9 esto fue o sea creó un 9 para defenderse pero este man realmente es otra cosa claro y si nos vamos a eso parece la teoría de las personalidades múltiples es que ahí tú ves que entra en juego lo de que en este momento de mi vida yo me siento como este tipo de eneatipo porque tú estás en la búsqueda pues tú estás viendo a ver más o menos qué es lo que te pasa es un proceso de entendimiento y ahí sí como dice el dicho al que le caiga el guante que es el ochante si tú te quieres sentir 6 siéntete 6 y disfrútalo si tú te quieres sentir 9 siéntete 9 y disfrútalo pero la cosa es que tengas unos parámetros o sea una guía un tablero no sé si de salvación pero por lo menos de apoyo no una brújula exacto una brújula tú puedes guiar tu camino y puedes orientarte siempre buscando la compasión y la misericordia que dice otra de las cosas que hice en el enagrama y lo comparto con Borja es que tú arrancas digamos que todos arrancamos esta base digamos en esta base este es nuestro nacimiento todos arrancamos digámoslo en cero y desarrollas un eneotipo ¿cuál es la meta de todos los eneotipos? llegar a la conciencia esa es la meta de todos nosotros al final del día que al final del día podamos abrazarnos y estar en tranquilidad con nosotros y con los demás entendiendo unos conceptos sociales políticos afectivos bueno la rueda de la vida para mí para mí particularmente se ha desarrollado una frase que es con la que siempre estoy este para mí es una vida saludable y feliz un día a la vez un paso a la vez un respiro a la vez ya independientemente de tal cual bueno niñas y niños ¿cómo les fue? fenomenal ay estoy feliz ¿puedo añadir algo? cuando estaban hablando de si naciste ya con ese número y ya te quedaste por el resto del tiempo o si vas variando pues en mi caso como yo me me estoy viendo dentro de mí en este momento pues ya yo me casé ya tuve mis hijas ya mis hijas crecieron y según uno va caminando en esta línea de la vida pues uno va variando en distintas circunstancias en distintos episodios de la vida ¿verdad? y y en este momento pues ya mis hijas crecieron ya están en la universidad y ahora es que yo estoy floreciendo de otra manera por ejemplo mi profesión mi profesión gracias gracias mi profesión es decoración de interiores pero ahora mismo ya yo no quiero ser decoradora de interiores es más el que me diga a mí que quiere que le decore la casa le voy a decir te recomiendo a alguien no quiero ganarme ni un centavo decorándole a nadie ni cosiéndole nada a nadie porque yo le hacía todo yo hacía desde cortinas colchas manteles cojines bueno la decoración en su totalidad y me encantaba me apasionaba pero ya no yo no quiero trabajar de eso porque terminó terminó ese ciclo en ti pues ya ese ciclo ya exacto ya hay que aprender exacto lo aprendí me gustó lo ejercí y me encantó también gané también mucho dinero aquí yo gané mucho dinero pero entonces me 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 apasioné cuando fui madre porque esa es la pasión la pasión esa fue mi pasión tener mis hijas yo quería tres varones pero tengo dos niñas pero de igual manera las crié y las desarrollé y las guié yo no soy maestra pero les di homeschooling que es la educación en la casa y eso yo me lo disfruté tanto y tanto y tanto y tanto y tanto mis hijas nadie las cuido nunca mis hijas todo el tiempo estuvieron conmigo y yo me las disfruté tanto que ya quiero que vuelen ya que se vayan adiós bye ahora voy yo y ya les di sus herramientas ellas pues me pueden decir me pueden hablar hay confianza pero ellas tienen su vida son independientes viven conmigo todavía lo bonito de estas herramientas es que te ayudan a mejorar la relación con ellas claro sí sí lo más importante es que lo dijiste muchísimo las disfrutaste ay yo me disfruté mi maternidad me disfruté mis niñas me disfruté todas las etapas todo me las disfruté total total María Teresa muchas gracias por participar ¿cómo te fue antes de que te vayas? ¿cómo te fue? bien bien chévere como les comenté o sea estaba ahí que bueno será el 2 el 4 pero ¿y qué fue? efectivamente el 2 el 12 el 12 el 12 sí bueno disfrútalo disfrútalo gózatelo busca mucha información de repente no sé si si ahondar un poquitico más en el tema ahí miramos ahí vamos bello para ver si hacemos un proceso un poquito más 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 de fondo con eso ahí lo vamos buscando bueno un placer bueno no sé si alguien más bueno María Teresa muchas gracias parte con con cosas entonces ¿vale? muchas gracias por estar acá te espero nos vemos en un mes no sé si alguien quiere agregar más algo más de cómo les fue ¿cómo se sintieron? Wendy Angelina segundo luz marina luz maría Kevin abre micro y cuéntanos Helen ¿cómo les fue? suje yo lo estoy terminando o sea el listo dale y nos cuentos después por el chat de ah el chat de lo tengo cerrado bueno me cuentas por interno bueno si no si no quieren participar más no hay ningún problema nos veremos si Dios lo permite yo dije tranquilo que aunque tú dijiste nosotros también estamos seguros que eres tú lo escribiste bueno yo estoy haciendo gracias aún no me decido yo estoy haciendo la tarea así es si no háganla 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 hágan el test y si quieren hablar del tema con mucho gusto por interno por whatsapp me cuentan ¿cómo les va? genial y charlamos gracias un abrazo gracias profes muchísimas gracias que Dios los bendiga los acompañe los cuide y nos vemos dentro de un mes a finales de de octubre para continuar con esta charla de desbloqueos mentales genial gracias a ti como siempre gracias Oscar eres nuestro buenísimo gracias un fuerte abrazo Oscar que voy en 24 recién estoy haciéndolo ¿me tienes Saskia? perdóname ¿qué me ibas a preguntar? no, no, no que no te entendí bien no, no que me encantó está muy bien presentado está maravilloso primero como ver el tema de la descripción y no me encantó en serio muchas gracias eres como un tesoro de verdad muchas gracias compañero me he esforzado toda la vida como tres en lograr el reconocimiento pero lo tienes tienes nuestro corazón ahí gracias gracias de verdad lo estás logrando lo estás logrando querido lo estás ahorita centrado ya gracias a Dios más tranquilo nos vemos muchas gracias chao 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 un placer chao a todos Dios los bendiga bye muchas gracias gracias chao Gracias.